Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas lunas, muy buenas tardes, muy buenas lo que sea que sea, donde sea que estén ustedes. Si usted está sintonizando esto desde Júpiter, Saturno, Plutón, Marte o desde la Tierra. Esto es su show donde nos encontramos para darnos abrazos y cariños. A no se ven esa roja. Aquí está roja el show que se hace desde mi casa, que yo trato de hacer que funcione chido y no siempre funciona chido. A veces hay que darle ahí varias veces a ver que no te echan poner un poquito de gas. No, no, no funciona. Y si es que roja 100% eléctrico. Pero bueno, de todos modos, este show existe a mis manitas, a mi transmisión. Yo estoy haciendo aquí los mismos cambios de cámara, cambios de luces, ya no, pero estoy también haciendo acá básicamente los temas y presentando y leyéndoles a ustedes. Gracias en el chat a Robby, a Brian Aranda, Jaime Alonso González Altamirano, pero no hache un abrazo. Dice una recopilación de inicios. Hay unos que a veces no estoy iluminada. Adelia dice donaré a Roja, pero este tema me interesa. No se usa filtros y me culeres que hará para la posteridad. Adelia es la persona más honesta que conozco. Ah, ahora está en el chat. Denisse con dos eses está celebrando que se ha dicho muchas veces Star Trek porque hoy tengo el pin puesto. Denisse, perdón, si sanda bella dice yo me quiero hacer MX coincidir con un show, lo que sea tuyo y yo ir a donde estás tú. También tenemos que vernos en general. Ayer, antes de un grupo de Photoshop ya te había leído. Ahorita vamos a hablar de lo que estás hablando. Nadie, Víctor Fanuel, que es acerca del uso de Photoshop para entrar a la belleza hegemónica. Bueno, está también el chat Víctor Fanuel, que dice el título me llamó la atención. Ayer por primera vez usé filtros de Instagram. Víctor, yo soy un poquito quedada con el tema de uso de Instagram. Digo a comparación de mis amigas influencers. Pero ayer qué está pasando? En fin, Alma dice usar tanto filtro puesta y sucierte la realidad, crear una versión de ti misma que no existe. Hoy tenemos un show con un tema que ni siquiera llegué acá por el tema de los filtros. Llegué acá por otro tema, pero me despertó esta curiosidad. Y yo tengo una promesa personal de siempre agradecerles desde el fondo de mi corazón a las personas que están suscritas a este canal. Entonces hemos arrancado porque primero quiero súper darle las gracias a la gente que está suscrita como Fikachi, Ana Navarro, una lógicamente Ana Marquizurgo, Ballena Gordita, Guillermo Lanfar, Simha, Jajara y Cheja, Aflita, Choco Cuevas, Francisco Godínez, Ignis 13, Javier Tapia, Rodrigo Pérez Enríquez y Trini P. La gente chida que está en el patrón, también la gente chida que está en las otras plataformas, como por ejemplo el YouTube Aflita, que a mí 0 07 Alex de Claire. Es más, por primera vez en la vida les puedo mostrar los nombres como le ven para que vean mi problema. Vamos a tratar de esto es más talentos de Twitch, pero bueno, un abrazo a la gente que está suscrito en Twitch Aflita, que a mí 0 07 Alex de Claire, Alex Siben, Ambar, Carmen, y Andy Loves, Beb Artis, Robo y Ana Gordita, Blanquins, dos, Bobbysa, Chiu, Kisele, Chispatev, Cindy M. Márquez, Dale, Caro, Delphys, Miranda, DJ and Moon, Emirriso 006, M. Rove, Herio, la Sakura, Fab, 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 Ferdinand, Alexa, Garnachita, Quiller, Dom, Haji, Guión, Bajo, Bese, Gran, Harn, Gaf, Hector, Hígado de Pato, Hay 84, José Luis, Julián, Gato 6, Cadabre, Crilla, Natla, Bravo, Musicarina, Nora Gera, 95, Palafu, Ernesto, Patch, Perrún, O, Serafín, 90, 90, así solo sí, pero no de crisis cero catorce, Viga, Mike, Vía, Enix, Wisman, Harris y Santo G, Sankoku 666 y también la gente chida que está suscrita en YouTube. Esta es otra lista. Prepárense la gente chida que está en YouTube son Adrián Alvarada, Frita, Frita Borracha, Legalbán, Alejandra Ortega, Alfredo Pérez, Aldana, Ana Alejandra, André, André, André Arias, Ángel García en el mercado. A usted, Aragonesa, usted se va a desabrender, pero es linda obra del Marroquín. Bruja de Marta, tú que nos dice acá que se hace transtuajes bien chidos. Carlos como Carlos Soto, César Alvera, Cinti Rousil, Cintián, Cristian Franco, que Cintián, Dani, Daniel Vargas, Estefania, Lannis B, Fernando Rivielo, Flavio Madagos y Hernández, Gabriel Mesa, Germán Briones, Jerónimo, Continuador, Rivera, Gustavo Rocha, Héctor Ferriola, Llevo Echa, Miren, René, Jéssica Díaz, José Cortés, Katza, la rama del Coala, Leonardo Tejeda, Lucero Quilla, Lucia Fernández Martínez, Luca, Luis Maclach y Magdalena Álvarez, Mariana Ron Galvez, Mauru, Amabila Morales, también Maite y Torral de Farías, Mike Lugumi, Suiz 02 News, Nick, Nora G, R, Pablo C, G, Padma de la Gutiérrez, Pasos por Ingeniería, quien tiene un canal bien chido. También un abrazo, pero no te queremos afectar a ti, pero no ha hecho un abrazo a Raúl, Juan Pedro Sarri, en Alberto Ortega Minka, Milna Cata, Ranier Cruz, Rodrigo Pérez, El Oficion, Sam Silva, Flores, sensatez de mente sobre lo que de Lune, Talía de Montserrat, Ulrich Bondar, Úrsula Montiel, Val Valentina, Víctor Hugo, el Calderón y Wendy. Gracias mil. Tony dice en el chat alguien de España que está haciendo grado medio. Guau, este capitán Carrera Negra dice yo no estoy bueno. Esa es la gente que está como member y ojo que yo levanto estas listas a veces el día antes, a veces el mero día. Pero si están ahí, sepan que les tengo desde el fondo mi corazón con todo mi aprecio. De hecho, en este momento, en este instante, yo hubo gente que ya se suscribió a Twitch después de que yo haya hecho la lista. Es un abrazo caro que se resuscribió a Haybo 84 por su amor y su cariño. De nuevo, un abrazo también a Miguel Chesoria por su amor en el Facebook. Y si pueden dejar ustedes sus abrazos financieros donde quieran, donde más les guste, pero es lo que hace que este show funcione. Eso y el hecho de que tenemos un chat. Esto para mí es muy importante recalcar cada vez, porque hay gente que no entiende bien de qué va roja. Piensa que roja es un stream donde solamente se transmite y miren, vayan a otros stream de otras personas. No es queja, lo hacen muy chido, pero esas otras personas están como solo aquí les va y el chat ahí llegó a su propio show. Está chido eso. Para mí el show es el show que dije. Para mí el chat es el show. Ya ven, tan así las tengo internalizadas ustedes que mi cabeza ustedes son el show, porque esto para mí es mi abrazo semanal. Esto para mí es mi gusto. Son mi cura, mi antidepresivo. Ustedes son las personas que mantienen mi corazoncito bien sentado en esta silla. Si no fuera por ustedes, ustedes no me peinaría y no me maquillaría una vez a la semana y otras cosas. Y en últimas esto sucede porque ustedes llegan acá. Entonces también agradezco mucho el mercio de que vengan y lleguen. Si agradezco mucho y me lleva a mi corazón todos los donativos financieros. Gracias, pero también del hecho que lleguen o que compartan el show. Vale oro, vale oro, porque ahí donde lo ven hay mucha gente que literal se entera un día después. Así de Oye, a qué hora son tus streams? Yo así de los lunes no pasa nada. El caso aquí estamos en aquí está Twitch, aquí está Facebook, aquí está YouTube y sobre todo quiero que sepan que este show tiene moderación y hay un tema de moderación bien que trabaja en comunicación, que es la gente chida que se encarga de que todo esto funcione y ahí están. Nadie más y nadie menos que Caro, Uba, Uriel, Fabián, Montse, Jessy, Tutix, el hígado de Patum, representante de todo eso, un bien cool de Nisa, Flickta y ni se haga más volante. Y si tienen que saber dos o tres cosas de estas personas, primero que todo son personas, segundo que todo son personas bien cool, chidas que además están acá por su voluntariado para asegurarse que las cosas funcionen en el chat. Hacen un disco, mantienen, operan. Tengo entendido que le dan cuerda al disco también las mañanas para que prenda. Y entonces en ese disco pasan cosas bien raras, como por ejemplo, está el after de Roja. Eches una pasada por allá, chequen, conozcanles a ti moderación, quienes son personas bien chidas, cada quien tiene sus proyectos, hacen sus cosas, tienen sus streams, vayan a sus otros streams. Saben como que esto no solo es Roja y Ophelia, sino es ustedes y también el team de moderación y es la otra pata de la mesa. Entonces ahí les dejo lo que dejan acá. Un pequeño abrazo financiero en el chat dice Fernando Cernas. Ayer leí un artículo que decía que Mariano Matamoros, personaje de Independencia de México, posiblemente era una mujer trans. Uy, Fernando, fíjate que no quería levantar ese tema, porque lo que me dijeron a mí es que los huesos tienen morfología femenina, o sea, era un hombre trans. Pero ya hay confusión y ya están diciendo que era una mujer trans. Y ahora queda él. Cuántas veces hemos conocido a mujeres cisgénero o que no sabemos que son intersexuales, ni siquiera ellas mismas, y que tienen brazos de hombre. Saben? Entonces como que también hay un algo de hoy no quiero levantar este tema porque le rasca justo a este punto como transfóbico de y en cien años cuando te desentierran y es como de no como que. Pero sí, la verdad es que es un tema interesante en general, no más que no lo quería levantar, pero bueno, dice un Roja sobre lo que Roja nos ha dejado. Sam dice Roja, el único show que se puede que se puede escuchar en por dos mientras están por uno. Exacto. Es como yo te lo pongo en por dos, no te preocupes. El neto está poniendo piñas en el chat. Exacto. Hay mucha gente que no entiendo, no sabe o no ha vivido el tema de las piñas en el chat. Entonces les cuento qué pasa. No hay nada más bonito que regalarnos piñas, porque las piñas son bonitas y son aún más deli cuando vienen con todo y pizza. Pero el tema es que también es como nos damos las gracias. Si alguien dice algo chido, si alguien deja un abrazo financiero, o si simplemente queremos celebrar la vida, pongan una piña en el chat. Si están en Argentina, no le den piñas al chat, solamente pongan una anana. Pero bueno, Clarisa Díaz dice Mariana Matamoros no es cierto. Fue hombre cis. Ven, esta discusión se va a poner, se va a volver viral. Lo veo venir. Adelia dice como mujer trans y a ti como hombre, mejor dicho, ni vas a importar históricamente. Que de paso, ojo, porque cómo se llama el hombre trans que estuvo en la Revolución Mexicana. También hay discusión. Por supuesto que las feministas radicales, feministas radicales se la pasan diciendo no era un hombre, era una mujer lesbiana que se quería usar pronombres de hombres de que perdón. Es una discusión muy fina el caso. David Flores dice en este canal apoyamos la pizza con piña. Exactamente. Muchas gracias por todo su cariño y todo su amor. Y ahora sí, vámonos a de lo que va el show. Porque quiero hablar de un tema que es de estos pesados complejos. Y miren, descubrí algo de YouTube y me da pereza admitirlo, pero moralinos, moralinos. Saben, no voy a decir más. Este tema del que voy a hablar ahorita son de esos que son como de boomer regañando a alguien. Sabo, claro, se están arruinando su juventud por usar los celulares. Y si ustedes ponen en YouTube un título que diga nos estamos arruinando la juventud por usar los celulares, se los juro que va a llegar banda. Entonces también hay algo ahí que quiero tratar de desconectar de lo que vayamos a hablar hoy, porque en este canal ojalá en la máxima medida posible. La idea es que no se trabajen estos como sentidos básicos del pensar que está bien. No entiendo dónde vienen. También a veces tengo mi bestia reptiliana adentro que sale con sus cosas de celos, no traiciones, no cosas así como de esto es un tema de tener lealtad, no como que esas cosas que luego dices qué pedo. Pero del otro lado, la idea aquí es observar más no juzgar, saben y en eso tratemos de observar, porque el tema de esta bien cucú. Tony dice el comentase Duolingo, volví a seguir con él así que te las gracias que chido alguien dice no cierto un recorte, una monografía. Nicky Min dice desde Cataluña, mucho apoyo, muchas gracias. Capitán Garra Negra dice no estarás hablando de Amelio Roble. Exacto, estoy hablando de Amelio Robles, perdón Elizabeth dice en Argentina pongamos mate, pueden poner mate, les doy permiso. El mate es lo máximo que también está bien divertido, porque no puedes poner, no puedes decir mate con mucha facilidad. En fin, el caso es que es como es como la crema de dientes, que la pasta dental depende del país en el que yo que en inglés es Colgate, pero en español, sobre todo en Cali, tú no puedes andar diciendo si colgate, no sea no te cuelga. Jaime Alonso dice sabes que yo estará bueno cuando tienes su sombrero conspiranoico a un lado, por si acaso. Exacto. Vámonos con el show. Formalmente platiquemos un poquito acerca de él. Qué está pasando con nuestros recuerdos y nuestros recuerdos digitales? Y espero no enloquecernos mucho hoy. Es el peor día para hacer este comentario, porque hoy se aplica, pero la gente transfóbica se la pasa diciéndome todo el día en 100 años. Cuando desentierro en tus huesos van a saber que eres hombre. No? Y yo me burlo mucho de eso, porque siempre les digo cómo saben que no me voy a cremar. Pero del otro lado, qué tal mi cerebro? Acaba de decir cómo saben que no me voy a cremar? Cómo saben que no me van a cremar? Porque imagínense cremar. Ok, el punto es que en mi cerebro siempre está este pedo de imagínense que en 100 años alguien quiera saber de ustedes. O sea, con mucha honra. Qué chido que en 100 años alguien recuerde mi nombre. En serio, en serio se los juro. Pregúntenle ustedes a sus papás cualquier cosa de sus abuelos. O sea, no sus abuelos de ustedes, sino los abuelos de sus papás. Me explico qué serían sus bisabuelos. Y se los juro que la información que les van a dar está así salvajemente distorsionada. No van a decir todo tipo de cosas que ni al caso o que nadie recuerda bien, que saben como que miren, yo se los juro que si en 100 años yo me doy por hecha si en 100 años alguien recuerda ese show para Twitch que hacía Hortensia Pastrana, la fan de Star Wars. Saben que Ophelia se acuerdan la mujer transnacional. Eso se los juro, se los juro que me doy por hecha si en 100 años alguien dice eso de mí, no menos que alguien en 100 años quiera andar buscando mis huesos. Oye, a ver qué hizo la Hortensia Pastrana. Saben cómo es eso? Claro que ni al caso, pero me da mucha risa porque hay mucho que hablar acerca de cómo se supone que estando en la era de la información, estamos guardando más información acerca de quiénes somos, no hacer 7x y de salvadores. Se van a quemar con crema. Dice Ediper, no Hortensia de un animal. Nadie se cuenta de que tiene que pasar para que nos hagamos petróleo. Puede que no suceda para hacernos petróleo. Necesitamos pasar por un proceso muy específico por el cual pasaron, este los dinosaurios, pero bueno, por culpa de lo que sí debe existir Hortensia Pastrana, otra línea del tiempo. Dice me estoy prendiendo roja porque te escucho desde el tutu en mi celular, pero chatea en el Twitch. Hola, el hígado de pato dice ya llegué. Dice cremar también es una palabra que en catalán se dice igual y no significa lo mismo que curioso. Sí, como es impresionante que nos vamos a comunicar la verdad. Regina dice se me dio la oportunidad de llegar temprano. Oli, Oli, gracias por pasar por acá. Pero bueno, el caso es que para poder hablar acerca del cómo nos vamos a digitalizar, porque eso es lo que estamos haciendo cuando subimos cosas en las redes sociales, hay que entender algo que está pasando en este instante con esto de el cómo consumimos contenidos. Y me voy a desviar un segundo del hablar de el cómo estamos digitalizando nuestra información para hablar acerca del cómo la consumimos. Y para esto primero quiero hablar un poquito acerca de algo que pasa en el mundo de la tele que superamos por hecho, pero esto es un tema. Esto debería tener su propio roja y es que claramente ubican este tema de ver imágenes a 24 FPS a 30 FPS a 60 FPS. No si saben de qué hablo, que cuando vamos a comprar una tele, por ejemplo, o esta discusión, los videojuegos o esta discusión, las compus de que los famosos FPS y el tema de los FPS es que prima que toda mucha gente entiende bien que son es fotos por segundo frames per second. No sé si lo tiene muy claro, no lo voy a decir, hay siempre salta por decirlo, pero el video son muchas fotos una detrás de otra y nuestro cerebro ata los cables y lo ve fluido. El tema es cuántas fotos por segundo tienes que mostrar para que nuestro cerebro lo procese. Si es muy lento, o sea algo así como 7 FPS, fíjense en este abajo a la izquierda, no vamos a ver un video, sino vamos a ver una serie de fotos una detrás de otra. Si ven como que sea como que no se ve video fluido como de 15 FPS para arriba y sobre todo ya entrando a 30 ya si lo vemos fluido y nuestro cerebro ya entiende o que eso es un video, no son imágenes consecuentes. Ya me explico por qué estoy hablando de esto. Las teles hace no mucho, pero también ya un rato decidieron que si la tele tiene más FPS es mejor. Y en los videojuegos estoy es una pelea titánica. Nuestros ojos ahí donde los ven tienen una por así decir frecuencia natural. Y cuando digo frecuencia es nuestro cerebro está esperando que llegue algo así, casi en el orden de unos 60 FPS, 60 imágenes seguidas en un segundo. Nuestro cerebro lo sabe procesar muy bien. ¿Por qué? Porque tenemos micro vibraciones en los ojos y más o menos andan alrededor de los 60. Pero si tú estás haciendo el cine en los 40, 50, 60 no tienes tanta capacidad de meter tantos frames en un segundo literal, porque tienes que hacer todo ese filme no más para mostrar una imagen. Entonces esta gente se dedicó a usar cuál es el mínimo, cuál es el mínimo de FPS que puedo mostrar para que todavía se sienta fluido y el estándar de cine. Estoy resumiendo cosas. Entonces llegó a ser algo así como 24 FPS en 24. Nuestro cerebro está esperando 60 recibe 24 que hace llena los vacíos y lo ve fluido. Entonces en 24 nuestro cerebro en esencia se está imaginando la mitad de la película. Esto de hecho hay gente que le llama el estado onírico del cine y es por eso que el cine y las cosas a 24 FPS son un poquito más como fáciles de creer. Las cosas de fantasía en 24 en el cine son como de qué chido. Mientras que si te lo muestran a 60 o más ya podemos no estar inventando los cosas en nuestro cerebro, sino que simplemente vemos lo que vemos. Y por eso es que la tele que por ejemplo suele ser, o sea, perdón, las no sé, las novelas, estas cosas o los sets de tele que se muestran a 60 FPS o más lo vemos muy real, pero tan real que ya se ve falso. Saben como que podemos, podemos ver que el bote de basura tiene un doble mal pegado, un sticker mal puesto, cosas así, aunque la resolución sea la misma. Ya me acerco al punto de lo que va el video. Doctor, yo no puedo con la gente que dice que no podemos ver a más de 30. Claro que eso es todo un tema. Sofía dice, cree que FPS sea filtro de protección solar. No. Y entonces el tema es que en el cine se vuelve este estándar del que estamos tratando de buscar los 24 y la discusión es que deberíamos de subir todo a 60. No. Y obviamente como mientras más números más vende, o sea, este es el tema mientras más o mientras más tiene más vende, pues la gente que fabrica teles, por ejemplo, de repente comenzó a hacer una genuina barrabasada y es que se inventó una cosa que se llama True View o True Motion o una utilidad que viene con las teles modernas que afortunadamente ya están quitando donde toma cualquier cosa que tú la vienes a la tele y te la convierte en 60 FPS. ¿Por qué cualquier cosa? Si yo tengo un DVD guardado en casa de la Matrix, literal Matrix del 99 y lo pongo en estas teles, pues la tele lo que hace es que primero que todo el DVD está 720, o sea que eso quiere decir que son 1200 píxeles arriba por 720, 1280 por 720, lo agranda para que quepa la pantalla y encima de eso lo vuelve de 60 FPS. ¿Cómo le hace para volverlo de 60 FPS? Pues cada marco, cada foto que estamos viendo en vez de que sean 24 se las inventa y entonces esta tecnología hace todo tipo de locuras porque hace que la tele se vea como fluida, pero no porque por ejemplo si ustedes abren una puerta, la puerta tiene una velocidad de animación, pero si yo comienzo a meter imágenes en toda la mitad que salieron de la nada, la puerta se va a mover de un modo que no fue lo que se grabó y a veces crea entonces esos objetos de movimiento que se ven demasiado plastilinosos. Hay un amigo que le dice esto en modo plaza sésamo porque lo vuelve como muy caricatura y sí, porque no está animado como se debería de animar, sino que simplemente es una compu decidió inventarse todas las fotos intermedias que no vienen en el DVD original. El motivo por el cual esto me interesa, porque le podría dedicar todo un video a hablar de eso y la verdad es que resumirlo. Esto fue todo un tema. Es porque pensemos en esto que están haciendo las teles y cómo lo aceptamos así como así. Bueno, hay mucha gente que lo peli y demás, pero la verdad es que ya como que ya la gente sabe así que lo de a 60. Si tenemos una peli que se grabó 24 fotos por segundo y la tele nos está mostrando 60, quiere decir que la tele se está inventando de la nada 36 fotos por segundo. Quiere decir que hicimos de Matrix el 52 por ciento de lo que vimos no existía. Se lo inventó una compu que irónico siendo de Matrix, pero esto es lo que hacen las teles de hoy. Y con esta velocidad, el subir todo a 60 sin importar quiere decir que estamos consumiendo un chingo de contenido y ojo la palabra sintético, porque lo que hacen es que extrapolan o que yo tengo la primera foto y la segunda foto, que son fotos que vemos fluidas y me invento la de la mitad como con un promedio y trató de adivinar que esto va en ese sentido. Pero agarrémonos de ese más del 50 por ciento que es hecho por una computadora. No me tengo segundos para leer lo que me están comentando. Hay que la resolución fílmica le llamamos artefactos digitales. Andale, en este caso no son artefactos de animación, pero sí. Pato Sánchez dice, o sea, la tele se inventa más de media película. Sí, Zanda Bella dice, pues claro que traigo filtro. Quien quiera venga a mi casa y que me traiga pan. Y ni si se explica porque hay teles que me duelen, como que se ven no real y marean exacto. Nomás para cerrar este tema rápido, porque lo quiero mencionar así por el pasado. La solución a esto es que ahora las teles van a traer un modo que es como modo de director, donde como sea que el director haya grabado y dicho tú la puedes poner así. Si el director quería que la película original fuera a 20 FPS, entonces la tele cambia a 20 en vez de tratar de inventarse 40 porque solamente tiene 20. No, el tema es que esta tecnología existe y hay mucha gente que le está dando uso a estas tecnologías para otras cosas y por eso es que quise desviarme para hablar de esto. Doctor le dice, genera un ghosting súper raro al meter esos FPS. Es claro, este que me dice recordar el significado de plaza sésamo. Jugar dice yo que soy inventada, necesito tele inventada. Sophie Mensch dice, pero han visto las fotos de nuestros abuelos donde parecen de porcelana. Ya voy con eso. Les voy a mostrar un ejemplo de algo que está sucediendo ahora, que esto fue viral hace unos dos años, pero que todavía todavía existe en este y es estos videos de restauración. Por esto quiero hablar de esto. Por esto quiero, quiero hablar hoy. Esto es esto que les estoy mostrando acá. Es un famoso video de Japón en 1913. Le voy a poner. Ok, no sé si alcanzan a ver. Acá hay un vendedor y tienen como carrito colgado en los hombros con todos sus productos y estas cosas. No y esta es la imagen que se levantó. Pues bueno, el tema es que por supuesto que como tenemos esta tecnología de auto filtrar y limpiar y organizar con computadoras, pues la podemos aplicar este video y lo digo porque piensen ustedes cuál es el trabajo por una computadora de limpiar ese video. Es ir foto por foto 14 por segundo, 15 por segundo en dos minutos, en 10 minutos. Eso no son muchas fotos, no? Pero es ir foto por foto y limpiar cositas, no? Y como ya tenemos tantas tecnologías para millones de cosas de manipulación de foto automática, se puede. Si tú lo dejas ayudándole, de hecho, lo primero que se puede hacer con estas fotos, con estos videos es que tenemos inteligencia artificial es para ojo y colorizar no. Entonces podemos colorear este video y es lo primero que hace. Cómo se colorea el video foto por foto? O sea, donde sea que yo lo pause hay una foto y entonces la computadora y le dibuja. Oh, esto parece una persona, le pone color piel, esto parece ser no sé qué es, entonces le pone un color, pero esto es automático. Pues dice Francisco López, la tele va a ponerles una y el cote en automático. Dice Anacrónica, este la puerta fantasma dice Adelia, le están hablando a Jair Francisco López, la tele va a ponerles una y el cote había leído, perdón. Y dice, dice que puedes entrar en la clase. Claro que sí. Creo que dice con redes neuronales. Este es claro que sí, exacto. Tú puedes. De hecho, el tema de colorear video y colorear fotos es un tema espectacular que también merece su propio roja, porque hay mucho que hablar acerca del cómo se está coloreando en general, no qué tecnologías aplican, cuáles funcionan, cuáles no. Y de hecho, esto es todo un tema porque tenemos mucho material en blanco y negro. Hay gente que se ha dedicado a colorear fotos por hacerlo, saben? Pero el que una computadora lo pueda hacer, pues habla mucho más acerca de nuestras como capacidades de la automatización de estos procesos. Obviamente, obviamente hay fallas. Dice Daniel Bonses, bajo qué parámetros coloriza. Ahí es cuando se pone bien compleja la cosa, porque no solo están colorizando estos videos. Vamos a seguir con este análisis o este tratamiento que le dieron a este pequeño video. Luego le hicieron, vean esto, acá está, le hicieron restauración facial. Qué? Cómo que restauración facial al video? Pues sí, si el video original tiene imágenes como medianamente borrosos, pues tenemos computadoras que claro que si pueden reconocer ahí hay un rostro, por ende usaré un color de piel. También pueden, así como nos ponemos filtros en Instagram o en Snapchat o lo que sea, ponerle filtros a las personas para que sus rostros estén muy nítidos y vamos a leer sus expresiones. Entonces hasta aquí todo suena interesantísimo y súper cool. Si no es que primero hay que entender. Él como preguntas bajo qué parámetros y bajo los parámetros. Ahí el problema. Hay un análisis muy cabrón de cómo era nuestro pasado según el cómo eran nuestras estatuas. Ubican este cuento de que las estatuas blancas de la vieja griega, estas cosas no? Pues bueno, no sé si no sabían, no eran blancas, están todas deslavadas más bien. Y por ahí salieron algunas personas muy clasistas, muy blanquistas, muy lo que sea decir el blanco, el color de la pureza. Por eso no güey, simplemente llevan al sol miles de años y se les fue el color. Este no es el color original, pero hay gente que toma estatuas y se dedica a tratar de restaurar el cómo se verían estas personas. Vean esto. Esto es Cleopatra. Es más que tarde acá. Esto es como tomaron varias estatuas de Cleopatra y trataron de recrearla, no con unos colores que a lo mejor pueden ajustar. Dice hígado de pato se les detectó pigmentos, incluso en esas inscribimos en las estatuas coloridas. Nicky me dice la tecnología de la ciencia total. Ángel Michael Borea dice Bob Ross estaría pintando las tablets total. Nicky dice también se parece mal a Terminator 2, la primera estatua exacto, no más que esto es este el César. Saben y entonces se hicieron un poquito el malo de Terminator, pero el punto es que hay algo ahí donde hay que hablar acerca del bajo qué parámetros, porque el color de Pachos de Pachos si les interesa este tema chido, hay un subreddit que se llama Colorize statues donde se la se dedican a tratar de colorizar este. Este aquí está Agrippina o si se carga rápido. Aquí está Agrippina me parece es una caricatura el David en este en fin, el caso Marco, Marco Aurelio y todo. Y esto es gente que trata de hacerlo como de modos muy fidedignos, no por ver cómo era la estatua, sino por ver tomando la estatua cómo se hubiera visto esta persona. Pero bueno, el caso es que hay algo que hablar acerca y en lo que quiero rescatar de acá es el bajo qué parámetros. Esa es la pregunta compleja, es la pregunta difícil de todo esto, porque si unimos toda esta mezcolanza de tecnologías, el poder poner rostros con filtros encima, colorear el video, porque estamos hablando del Japón, no colorear el video y además este restaurarlo de cierto modo. La otra cosa que hacen estas personas y esto sí se pone muy cucú, es que no solo lo colorean, sino que luego el video no solo limpia los rostros, sino que luego lo suben a 4k y a 60 fps. Y ahora sí se pone bien cucú este tema, porque esto es Japón en 1913 y esto es el video. Este video me acuerdo que le dio la vuelta al Internet en su momento. Esto pues digo tampoco tiene tanto tiempo, pero pues en julio 4 del 2020 plena pandemia, pero fue como este caso de vamos a unir muchas tecnologías para restaurar este video y ver cómo se vería esta cosa en 4k. Y ahí sí me enloquecí yo, porque de por sí vean nomás el bajo qué parámetros, la cantidad de cosas que estamos decidiendo o infiriendo solamente porque decimos es que lo hizo la computadora y me recuerda mucho a este meme. No sé si lo recuerdo. Este cuento de si es ahí de este oye, oye a ver si puedes ver lo que es lo que dice la placa. Entonces tiene un video que ya de por sí está horrible. Se hacen zoom zoom, no así agranda, agranda, agranda y de repente mágicamente la placa es W W a qué chido que perfecto. Pero yo te pregunto lo de la placa porque necesito que te acerques un poco aquí al tornillo. Sí, claro, tornillo, 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 tornillo. Claro, este tornillo se ve que tiene la herramienta que usaron con nuestra víctima. Sí, pero sabes que en el tornillo hay un reflejo. Acércate un poquito más en Hans, en Hans, en Hans, en Hans y tu pum. Y de repente ves acá a ladrones de claro, parece que nuestro asesino ya le desarmaron el plan. Y es como de güey, no es la cosa más irreal del mundo. Zoom, 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 zoom. Hasta que esto no puede suceder. Cualquier persona que ha trabajado con fotomanipulación sabe que si tú tienes una imagen así de pequeña y la quieres agrandar, pues la vas a explotar, vas a ver píxeles. Pues entonces, cómo es posible que tengamos un video que se grabó a una cierta resolución ahí y de repente digas, sabes qué? Por qué no le haces un agrandar, agrandar, agrandar? Uy, listo ya 4k. No dice Mónica que si eso pasó en la serie. No, creo que no pasó. Es el meme de Power of the Police en Miami. Es de Chilka. Exacto. Este dice Alex y ven las cámaras de seguridad en CMX. Eso es un ladrón o una papa total al lugar de todos blancos y ojos claros en África Medio Oriente, porque hoy son personas negras. Ana Crónica dice, pero es que hasta donde eso parece real, no? Porque las máquinas inventan cosas y restauran cosas a su parecer total, total. Doctor y Alicia, siempre que se te ocurra algo hay un subreddit para eso. Es como las apps total. Exacto. Esto es todo el tema. Esto es todo, todo el tema del cual hay que hablar. Capitán Garanera y si recuerda un post de rostros de borrachos virales de videos de baja calidad, ya como el Fua, el Canaca, pero restaurados para que se vieran en HD. Qué locura. Y si es que el problema aquí es que tenemos estas tecnologías y tenemos un el cómo las procesamos. ¿Por qué ya ven el problema? Ya comienzan a ver el el dónde está lo complicado de todo esto. Tenemos software súper chido que restaura, pero yo no sé si la palabra restaurar en la que aplica acá, porque primero que todo el cómo funcionan estos filtros. Eso es lo que hay que hablar. Por qué son tan buenos los filtros de maquillaje? Pues porque la gente detrás de estos filtros, de hecho, comenzando con Ucam, que ya es viejita esta historia, pero la gente detrás de estos filtros tiene mucho análisis de cómo se ven los rostros. Entonces lo que hacen es que tenemos en nuestros celulares que tenemos de levantar como en 3D, cómo se ve nuestro rostro y cómo se mueve. Y luego el cómo se le pinta la cosa encima y la inteligencia, porque la computadora tiene que aprender ojos arriba de boca. Saben? O sea, eso es una lección que en algún momento se le tiene que enseñar y cómo hacen. Le alimentan muchos rostros, pero hay un problema y eso es un problema muy común de las inteligencias artificiales. Si ustedes buscan ahorita, no sé, mujer guapa saben? Es muy probable que consigan a muchas mujeres que entran dentro de esta belleza hegemónica y también es altísimamente probable más no obligatorio que no aparezca nadie de la diversidad. Saben blancas este con el famoso rostro simétrico, la nariz de un modo, no sé que todas estas cosas no es queja contra la belleza hegemónica. Mi problema con la belleza hegemónica es que sea impuesta, pero el punto es que si tú le enseñas a una computadora que la belleza es este set de datos que tiene un evidente sesgo antidiversidad, pues lo primero que va a hacer la computadora es que va a pensar que eso es lo normal y entonces se lo va a tratar de aplicar a todo el mundo. Nada más antes dice de mí no vas a estar hablando, dice Tick tock. Antes las personas eran grises, por eso no hay por eso no hay videos de personas con colores como ahora. Imperio Spice dice Instagram baja un montón la calidad de las fotos ni subiendo sin filtro te ves real. Ya lo cambiaron hace muy poquito. De hecho, si vas a la configuración de Instagram ya te deja subir fotos. Creo que no sé si en resolución original, de hecho. Pero bueno, el punto es que como sea así no sea que busquen imágenes a la hora de entrenar estas aplicaciones. La neta, neta sobran los y las modelos que sean de este como fin de belleza hegemónica y que tengan saben como que como que hay un sinfín de gente que hasta no se tomaría foto para si así me explico. Entonces está muy medido. De hecho, si se quieren clavar duro en esto, hay un hay un hay un documental en Netflix del tema que ahorita se me fue. Como siempre lo recomiendo. Bueno, si lo recuerdan a Coded Bias ya si si quieren, si quieren, si quieren llevarse una lectura a la casa, échese una ojea por Coded. Está en Roja también donde hablo de todo lo que se habla en Coded Bias, pero échese una ojea por esto que explique exactamente el por qué, por ejemplo, el reconocimiento facial no funciona con los rostros negros y es porque no, no usan rostros, no usan gente negra para hacer pruebas de la tecnología. Por ejemplo, no sé si saben que el famoso reloj de Apple no funciona o no funcionó cuando lanzaba con pieles negras o con pieles tatuadas por este mismo motivo. Oso total gastarte millones de dólares para darte cuenta que tu reloj no funciona porque no tenías un sistema de pruebas que controlara por eso. Pero el punto es que entonces nos hemos metido en todo tipo de problemas por permitir esto o por vivirlo. ¿Se acuerdan de FaceApp? La famosa app que te cambia de género. Fue tan grave el tema de que los datos que se usaron para entrenar la inteligencia artificial de FaceApp evidentemente demostraron que la app blanquea que a la empresa le tocó salir a dar perdón a pedir perdón a darlo. Le tocó salir a pedir perdón. Resulta que la app, los filtros de FaceApp están tan colgados de gente blanca que hasta Barack Obama lo blanquea. Y esto es un tema. Dice en el chat. Gracias por aquí. Seguimos al pendiente. Perdón. Hay como dice los parámetros de restauración digital académica a mano. Buscamos que se respete el original, pero debido a nuevas tecnologías hacen experimentos que no son parámetros académicos. Claro, por supuesto. Capitán Garra Negri dice por eso de tomar las narices son buenas esculturas como el Espina y para tener rasgos de gente. Wow. Este dice Dipper Mac. Nos pondremos conspiranoicos al respecto con las teorías de vigilancia tras estos filtros. Eso puede ser también la variega dice. Ay, no, la tecnología discrimina un poco y me dice 2221. No sabemos por qué, pero creemos que el 2030 la razón y nata en todo el mundo era Kim Kardashian. No nombraremos este periódico el kardashico total. Pero bueno, pensemos en esto. Si tenemos una tecnología que se está usando para restaurar rostros, digo, afortunadamente lo admiten cuando dicen si limpiamos los rostros acá. Lo que nos dicen luego es no es preciso, pero esta aclaración no se hace mucho. Saben como que hay algo que hablar ahí acerca de cómo tenemos este uso de filtros que genuinamente en muchos casos, no todos. Yo me gozo, miren, yo me gozo los filtros un chingo y me gozo los que son súper fake. Saben como que eso es de la mariposa que te huele encima. Digo, estas cosas son únicas, pero el tema es que si queremos, por ejemplo restaurar esta imagen o esta serie de imágenes o este video, piensen ustedes que todos los rostros que se le están aplicando a esas personas aprendieron de una inteligencia artificial que está usando rostros modernos y entonces de entrada deja la duda de él. Pues cómo vas a decir tú que la gente de 1913 se ve como la gente del 2021? Yo sé que suena Ophelia, o sea, por favor, pero no es que si hay cosas que igual dices yo no sé, es más capaz y capaz y está deshacianizando estas personas o extracianizando. Hay muchas cosas de las cuales tenemos que hablar, pero pero esto no lo podemos no observar porque luego la otra locura, como ya lo habían dicho en el chat, es esta que la otra cosa que se está haciendo mucho y no solo hay en este tema del video japonés, sino que lo que se está haciendo con todo lo que estamos viendo en nuestras teles en 4k es que exacto la tele se está inventando todos los marcos intermedios, como les decía al comienzo, todos los frames, todas las fotos, pero también está subiendo las cosas de 720 casi que 4k para mostrarlo. Vean nomás la locura que es subir una imagen de 720 a 4k, o sea, de entrada, así como por dejarlo en medio, 720 son 720 píxeles de alto por 1280 de ancho, no? Pero del otro lado, 4k ahí están los 3480 de ancho por 2160. Eso quiere decir que a ver si en el marco verde aquí está en el marco verde. Si multiplicamos ese 720 por 1280 da como los 921 mil 600 píxeles. Ok? Acá adentro hay 921 mil 600 píxeles y en el marco rojo, rojo rosa salmón. Ahí hay 8 millones 294 mil 400 píxeles. Entonces el agrandar una imagen de HD a 4k implica que le estamos pidiendo a la computadora que se invente el 89 por ciento de los píxeles. Entonces pensemos en la locura que es ver este video donde tomamos una imagen que para rematar además esto no está en 720, pero bueno, tomamos una imagen que vamos a asumir que está en 720 y entonces lo subimos a 4k. Quiere decir que la compu se está inventando el 89 por ciento en cada foto y luego lo está subiendo de digamos 20 FPS a 60 FPS. Entonces encima se está inventando 40 fotos de cada segundo, lo cual quiere decir que en esencia lo que estamos viendo acá no sé cómo ha llegado llamar una restauración. Si esto que estamos viendo es una historia que es fácil, 80 por ciento generado por extrapolación digital y que tiene una base que se parece mucho a lo que nos muestran. No está Cucú que igual tú lo miras y dices no, pues es que este video y el otro video son como el mismo, no? Esa esta conversación la podemos tener millones de esquinas. Cuánto de lo que consumimos es hecho por una computadora en tiempo real? Cuánto de los filtros? Cuánto de los videos? Cuánto de esto que están viendo ustedes ahorita lo está poniendo la compu y no lo está grabando la cámara? Saben? Es una conversación divertida por no decir otra cosa, porque aparecen millones de otros lugares. Dice en el chat Alex Arevalo. Ya llegué. Gracias por llegar. Dice Elisa. Siempre que está roja estoy trabajando. Gracias por venir. De todos modos, dice la abriga. Ya mejor que se inventen la película entera. A ver qué sale. Pues no creas que no estamos a dos pasos de eso o que piensas que es todo lo que hace Pixar. Bueno, un tíxer se anima. A la chica dice yo creo que estoy viendo ese streaming 480 para que no se caiga el Wi-Fi. Y yo fui ya casi para hacer streaming 4K. Ya estoy de aquí. Si quiero ver en el Michael Boris, el que hizo la broma de Michael Jackson, cuál fue la broma de Michael Jackson? Me voy a desviar dos segundos nomás porque quiero celebrarle a Fernando Cernas, que es un abrazo financiero. Hablando de Mariano Matamoros, gracias por mencionar a Matamoros. Es un tema que todavía no sé si quiero levantar como con tanta velocidad, pero si es como la primera película, la llegada del tren. Cuando lo colorear no se pudo notar más los detalles de las telas. Ándale. Y si con Michael Boris estaría pintando en tablets, eso es verdad que a mí se resuscribió a Twitch. Muchas gracias. Tan Coco también. No mami en blue. Ay, qué chido. No mami en blue. Perdón, hace rato no tenemos que coca y currido. Gracias por pasar y traer tu raid fuera de contexto. Eso suena muy raro. Dice en el chat. Mi suba. Hola, hola. Dice testigo, tú lo trabajando y rojeando. Dice Pato Sánchez. Súper interesante. La app Open Camera para Android puede subir a 60 FPS. Cualquier cámara de celular. Seguro hacer un procedimiento así. Sí, total. Dice Francisco, el software de creación de guión ya hay y los puedes leer y son la cosa más divertida del mundo. El software desde síntesis de texto se llama más grande, más conocido. Este se llama GPT-3 y acabo de googlear GPT-3. Claro, mira, aquí está GPT-3. Le pidieron que escribiera un guión y aquí está. Wow. Y ya lo actuaron. Alguien ya lo grabó. Un guión escrito por inteligencia artificial. Qué interesante esto. Ahí ven GPT-3 por si se quieren entretener. Este Luis Valle dice que si hablamos de las cerritos, no tenemos a hablar de cerritos, pero bueno, volvamos un poquito a lo que estaba hablando de cómo en este video lo que estamos viendo es un render de una computadora que asume que los rostros son de un modo, aunque nos dicen que no es preciso, que nos que asume que los colores son de otro modo, aunque nos dice que no es preciso y que más del fácil 80 por ciento de lo que vemos es hecho por la computadora sintetizado alrededor de lo que pensamos que es lo que debería de ser la imagen y nos comemos el cuento. Entonces la palabra aquí a esto se le llama síntesis de medios. El tema de los síntesis de la síntesis de medios que va a traer muchas locuras. Les voy a mostrar dónde está la tecnología ahorita. Si ustedes querían ser youtuber, este es el momento. Se los juro que no es un comercial. Es el momento más fácil para entrar en el tema. Les presento a ustedes una cosa que se llama Descript Descript es un website donde tú subes un video. Digamos que tú grabas un video en casa, luego lo subes a su plataforma y él reconoce automáticamente el texto de lo que se dice. No aquí está el unboxing y tal y tal y tal y tal cosa sucede. Porque es importante esto, porque Descript como plataforma te permite editar por medio de solamente borrar mensajes. Digamos que se metieron las patas con la grabación o dijeron alguna cosa, pues pueden ir a ese como guión que les saca y pueden borrar ese tramito. Digamos que dijeron aquí una barra basada de mamá. No me digan, no sé qué lo habla. Pueden ir y seleccionar ese trozo, sacarlo y automáticamente esto edita el video. Entonces ustedes leen un guión frente a la cámara o dicen lo que quieran decir y luego van a Descript, lo suben, borran lo que no querían decir y Descript automáticamente edita para sacar eso y listo. Ahora mucha gente sabrá que cuando hablamos frente a la cámara, a veces decimos lo que no es como buenos días tardes. No, perdón. Ok, entonces borras el tardes, pero el día tampoco era días. Entonces quieres cambiarlo por cómo están en vez de buenos días. Esto, como les digo, es la tecnología de esta ahorita de script puede generar su propia voz. Se llama Overdove. Y el tema es que ustedes pueden decirle, por qué no cambias esto que dije yo por esta otra cosa y él toma su voz de lo que entendió de todo el resto del video y la sintetiza. Ahora lo impresionante de esto es que lo hace con su voz y entonces ustedes pueden editar y cambiar y sintetizar lo que quieran corregir en tiempo real. A dónde va esta tecnología? Ya le presentaba acá en roja par veces. Esto es una locura cuando aparezca en general. Es que no solo va a poder sintetizar la voz, porque ahorita digamos que ustedes de verdad me tienen la pata tan grave y tiene que cambiar lo que sí. Bueno, lo sintetizan con su voz, pero pues la voz ya no va a empatar con lo que dicen los labios. No pasa nada. Le pones una imagen encima, no también de paso se puede lo que viene ahora y esto es una demo que se hizo también hace muy poco, entre comillas 2019 o sea, ya tiene tiempo es que ya hay tecnología que puede reemplazar el movimiento de tu boca y funciona exactamente igual. Editan el texto y entonces reemplaza el trozo del video, pero luego sintetiza el movimiento de la boca y la nariz diciendo lo que pusieron nuevo y genera un video sintético con el texto nuevo. Donde se ve perfectamente bien que ustedes dijeron lo que escribieron, que dijeron desde su voz original grabada. Esto viene en 3 2 1 y saben dónde se va a enloquecer esta tecnología? El momento que tengamos traducción en tiempo real. Entonces ustedes pueden ver este video en alemán, pero mi boca se está moviendo diciendo las palabras que yo diría en alemán. Carlos Ávila dice que llueve mucho. La variga dice de recursos en el programa. Cambio un video editado, parece justo. Claro, están preguntando que cómo se llama? Se llama Descript. Este nomás les vuelvo a mostrar cómo se llama esta cosa de script. Ok, aquí está y échense una. Échense una ojeada acerca de que si funciona en español hay que probarlo. La ven la neta. Si alguien le da una ojeada, yo la neta sí quiero jugar con un script un rato. Cabo, bueno, les voy a dejar la titulación y volverme youtuber. Corre, dice también. Duca, cómo se llama? Descript Julio Ki dice. Tienes soporte en español? Hay que echarse una ojeada. Sabes que yo uso una inteligencia artificial para auto traducir, no traducir, para auto hacer los subtítulos de mis videos. Es una cosa que se llama rev rev punto ahí y funcionar revien en español. Yo esperaría que de script funcione también chido, pero bueno, dice Luis Valle está bueno. Capitán Garrena dice no más. Alma Libar dice no recuerdo cultura colectiva. Yo usaba predictivos para redactar notas, por lo cual cada vez contrata menos redactores y periodistas. Rey dice suena a que se podría editar lo que dice alguien y usarlo para el mal. Sí, lo único que voy a decir de eso es un tema, pero bueno, quiero, quiero dejar ahí porque quiero dejar ahí. Eso he dicho porque hay algo que tener en cuenta acerca de el cómo estamos generando nuestros videos hoy. Aparte del cómo los estamos consumiendo, porque la pregunta de él nos tomamos muchas fotos con filtro, entonces que la realidad es imposible de responder si no tomamos en cuenta también que lo que consumimos trae filtros que ya aceptamos en la tele. Cualquier cosa que suba 60 FPS es su video. Si no vienen de 60 FPS, entonces está inventando una computadora eso. Y eso ya es impresionante pensar que cualquier película que estemos viendo en subido a 60 automáticamente estamos viendo la mitad de la película fake. No ahora lo que se irá acerca de qué significa ese fake, porque del otro lado, la otra cosa que hay que tomar en cuenta es que y por eso les dije al comienzo del video que yo no quiero que eso sea una cosa moralina, porque lo primero que me opinan siempre es como hoy si la gente usa demasiados filtros están todos dañados. Los jóvenes de hoy son el problema es que hay mucha gente que sí se quiere engañar, que está bien con que sea fake, pero no me dice la conocí por herejes. Este gracias por estar acá. Capitán Garra Negra dice hay un tiktoker re que te creepy que solo hace videos de él con el rostro sobrepuesto de Elvis. Wow, Edwin dice deja de ver Matrix. Ophelia soy mi hija y se todos sabemos que el fondo roja no existe. Es hecho por si hay exacto. Todo el mundo sabe que roja este tiene un fondo falso. Pero bueno, volviendo al tema de que nos queremos engañar, les voy a compartir un poquito una cosa que está pasando con este tema de las selfies. Y de nuevo, esta es una de esas cosas que se vuelve moralino en 3, 2, 1, pero lo hemos hablado en roja antes. El tema es que cuando nos tomamos fotos, sobre todo autofotos, el lente que usamos importa mucho. Digo, no sé si han hecho este análisis antes, se los vuelvo a mostrar para la gente que ya lo ha visto, pero según el lente que usen, esta es la misma cámara a la misma distancia de una persona con dos lentes diferentes. Ok, es más, aquí está. Ah, no se alcanzaron, ok, es alcanzar 16 milímetros, el otro es como 200 y tanto, 200 milímetros la poner y ya depende del lente, no como, como cambia el, como se muestra tu rostro en la foto, que hay un ejemplo un poquito más directo. Todas estas voy a quitar mi fotito de aquí. Todas estas son fotos tomadas con lentes diferentes de la misma persona, la misma distancia y tengo entendido que la misma iluminación. Y esto es un tema porque lo que no mucha gente sabe es que el lente que tiene la cámara del celular enfrente es un lente angular. ¿Por qué tanto cambio? Dice Tomás, porque a medida que si tú quieres que se agarre el fondo, por ejemplo, pues tomas un lente un poquito más como ojo de pescado, por así decirlo ojo de pescado es un caso extremo y entonces las cosas que están más cerca al lente y más lejos se van a deformar diferente. Ven nomás, por ejemplo, la nariz no van a tomar formas y figuras diferentes. Según si te fijas, el lente que se usa acá muestra mucho más fondo que el lente que se usa acá. Y ahí la pregunta es el lente con la verdad. ¿Cómo es el rostro de este güey? Saben? Es una pregunta muy profunda. El tema y porque yo estoy hablando de que la gente se quiere engañar, es que esta nota que les voy a mostrar la veo y la veo y la veo y siempre con el regaño, siempre trae un regaño. Y es que hay gente que debido a que el lente del celular, sobre todo el lente de la selfie, que es angular, porque es angular lente de la selfie para que cuando te tomes tu selfie, también se vea lo que hay atrás. Y entonces genera unas dinámicas sociales que mucha gente ya tiene muy aceptadas. Como por ejemplo, hay una cosa que se llama la neotenia, que es el que tu rostro sea más pequeñito dentro de tu satisfacción, sean tantas chiquitas dentro del rostro, como los y las bebés. Y entonces el por qué la neotenia nos atrae. No quiero discutirlo, pero el punto es que es de lo que se considera hegemónicamente atractivo. Entonces la selfie se toma desde arriba porque con ese lente que es tantito, saben que es tantito curvo. Si la tomas desde arriba va a hacer que tu frente se vea más grande y te genera una pequeña o gran neotenia y se ve más cute. Entonces eso es el cuento de tomarse las selfies de arriba y también que la papá y no sé qué para la gente que le interesa esas cosas. Pero el tema es que como el lente de nuevo es ese lente que quiere mostrar el fondo y demás, entonces deforma el cómo se ve la nariz. Y hay gente que se está operando la nariz. Escúchenme esto. Para que se vea bien en las selfies. O sea, está el punto de optimización de la nariz. No es el que se vea bien, es el que se vea bien cuando me tomo una selfie. No es queja. Solamente estoy diciendo que esto pasa y no les culpo, porque además si lo piensan, hay gente que solamente ve gente vía las selfies. Saben? O sea, yo veo personas tres veces y la gran mayoría de lo que le muestra al mundo y lo que la gente ve de mí es vía una cámara. Entonces igual dices, híjole, es una decisión rara, pero ahí está. Luego también hay que hablarles qué significa que se vea bien y que no se vea bien. También a fin de cuentas es un nariz, es un nariz. Pero lo importante aquí es que esta gente está optimizando para la, entre comillas, mentira. Le un poquito en el chat dice no había pensado, pero qué buena idea para ir a la cirujano eso. Víctor Fano dice entonces cómo se en realidad como veo en fotos con el espejo? O es una pregunta súper compleja también, porque además piensa en esto. El cómo te ves en el espejo tiene un tema de izquierda, derecha comenzando por ahí. Es un tema difícil. Dice en el chat. Rave soy muy cute. Si lo eres, no sé mi hija y es un espejo refleja como realmente somos. Depende del espejo también. León Andrés dice cuál es tu verdadero rostro? El que tengo acá. Alerta de piñas, dice Capitán Garra Negra, por lo cual también me va a asomar entonces un poquito por ese cuento de los abrazos financieros. Muchas gracias de verdad. Aquí a veces se resuscribe. Este Michael ya habló del tren. Es verdad. Y dice Jerónimo Quintero. Llegué muy tarde, llegaste muy a tiempo. Jerónimo, muchas gracias. Piñas para ti. Pero bueno, sigo un poquito con el chat y con las cosas que me están diciendo en el chat. Dice Elizabeth, pruebe la app B612 que hasta los usuarios pueden ser los propios filtros. Qué chido eso. George Sayer dice Nurega, pero una ley para que los medios influencers no usen o indiquen que están usándolo. Ok, claro que además el tema es que así no usen filtros. Su celular ya está aplicando filtros. Se me olvidó poner esto en la escaleta. A lo largo de los años Apple ha ido cambiando el cómo se ven los rostros según el modelo. Aquí está. Entonces, según los cada vez que sale un modelo, ajustan de nuevo el algoritmo para la bellificación. Y entonces depende del que del celular y que año tengan cómo se ven de diferente, pero esto no lo pueden apagar. O sea, esto ya viene con el celular y de hecho el celular post procesa las fotos también, porque haces toma dos o tres o toma un video y selecciona las mejores y las ilumina diferente. Y no hay nada que se pueda hacer con eso. Aquí está, que este ejemplo me gusta mucho más. Esto también cambia según los celulares. Entonces así no usas y no usen filtros. Esto va a suceder. O sea, sí o sí, esto es un hecho. Dice o le estoy muerto. ¿Qué filtro usa Celina? Este usa un filtro muy bueno. Ahí me alonso. Dice no descarto que el espejo genera el 50 por ciento de mi reflejo. Cafe Chacon dice un playmóvil. Siempre se verá bien. Usa el filtro que use Hecatel. Dice por otro lado, yo me tomo fotos desde abajo y me veo con el emperador. Suri del Manuel Soto dice. Hace poco expusión a una morra que hace ASMR de comida. Habías por usar los filtros muy pasados de lanza, lo cual me hizo preguntarme si hubiese sido tan popular sin los filtros. Sí, que del otro lado, si lo piensas es como ponerse una máscara. Me explico literal y hay gente que ha hecho negocios enteros de hacer, de usar títeres. No, entonces a eso voy con todo esto. No me quiero quejar de la gente que está operándose para verse bien en las selfies. Solamente quiero dejar en claro que hay gente que sabe que esto está pasando y más bien lo está aceptando y traigo esto a colación porque si vamos a preguntarnos el es que estas son las fotos que van a quedar de nosotros porque tienen muchos filtros igualistas, las fotos que queremos que queden explico vamos a contar nuestra historia. Entonces contémosla como la queremos contar. El tema es que hay mucho que hablar acerca de este cuento de el que están haciendo los filtros por cambiar nuestra percepción de la realidad, porque esto sí es una conversación que sí tenemos que tener de nuevo. Esto es una app que se tuvo que salir a disculpar también que existió para despixelar fotos, o sea, para hacer lo que se supone que no puede hacer. Tú le mandas una imagen pixelada y entonces comienza a decir o que esto voy a tratar de según las fotos que me alimentaron para enseñarle a mi red neuronal voy a tratar de simular qué imágenes. El problema es que alguien lo intentó con Barack Obama y pasó esto. Y por qué? Pues porque claro, porque la inteligencia artificial aprendió que la gente es blanque, es blanqueada, saben? Y obviamente esto fue un tema de conversación. Esto es lo que nos están haciendo los filtros y esto es todo un tema y esto sí siento que hay que hablarlo, pero el tema de vivir en la mentira eso me parece mucho más interesante porque porque además hay algo ahí donde suceden tantas esquinas que les voy a contar, me les va a compartir una historia, les voy a compartir una con esto. Esto yo a veces no sé si es broma, a veces no sé si es que ya estoy muy vieja, pero esto me pasa. A mí me da paranoia, miedito a veces en chiste, a veces en de güey, esto es verdad el tema del cambio de hora automático. Por qué? Porque cuando cambia la hora, cuando llega la fecha, uno yo nunca sé, y dos es automático. Entonces hay un día donde random yo me despierto a nueve de la mañana. Bueno, porque estoy tan cansada, no entiendo, no entiendo ni me bueno que y por ahí a las once de repente habían las noticias día de cambio de fe de fe de hora y así de no mames. Todas mis computadoras en la casa, excepto mi microondas, que es la vagancia digital, cambiaron la hora en sincronía y siempre me pongo en este plan de y si lo han hecho en otros días, o sea, que tal que ese junio que yo estaba toda cansada fue porque las computadoras alrededor de mi cuadra todas decidieron cambiar la hora. Saben? Pero el tema aquí es que quizás parte de esta paranoia viene del hecho de que a mí me gustaría que mi computadora me dijera como Jarvis así de oye acaba de cambiar la hora en el sistema de calendario. Entonces la ajuste yo saben como que aceptar como que yo pienso porque no me dicen porque las inteligen artificiales no me dicen acaba de hacer esto porque la tele no nos dice estoy sintetizando esta película y me estoy inventando el 80 por ciento. Saben por qué los filtros no dicen tomando en cuenta 20 por ciento de la persona y 80 por ciento que no con algo así. Luis Valle dice la lente y sin filtros. Eso explica porque suena muy mal el INE. También bienvenido para no y que da dibujante dice con lo que gastaba en depilación. Angel Michael Boris en el pasado los pintores reciben de sus mecenas como querían verse. Claro, ahorita voy con eso y tienes toda la razón. Suriel dice no hay filtros para gente morena por intentos hacernos ver como Edward Cullen. Es que eso es una realidad y es bien rudo, güey, pero os dice eso. Yo tengo los filtros en la nariz. Ya se había tocado en otro rojo. Así lo he levantado varias veces, pero pero siempre he tratado de levantarlo como si no se hubiera escuchado antes, porque no no pueden asumir y así. Luis Ojeda dice nada se puede hacer con los filtros por default de otros fabricantes, solo no disparar, solo disparar en rojo y por eso es que la gente no le gusta las fotos rojo, porque no sabe que necesita trabajo en post. Claro, dice después de saber todo esto, diré que lo importante es lo de adentro. Nunca sabemos el aspecto real de alguien en el Internet. Al salver se dice y la ética. Se puede usar la inteligencia artificial para generar nudes. Sí, pero entonces te va a volver a hacer la pregunta. Si ustedes toman el rostro de Ophelia y lo ponen en la nube de alguien más, es una nube de Ophelia saber no sea la neta. Por favor, ya salió esto de contexto. Ya lo dije, ya quedó, ya se transmitió, pero me entienden. Pensemoslo desde lo filosófico, no juzguemos, no pasa nada. Si esas nudes que se generan son nudes de la persona, saben como que como que respondamos eso y eso es el tema. Es un y qué tal que las inteligencias artificiales nos avisen? Estoy sintetizando un cuerpo desnudo porque yo sé cómo se dibujan y le puse tu rostro. O sea, y este hay clarificado, saben como que no sé si eso sea necesario del otro lado. Y como estaban diciendo en el chat, también es este tema de que si hay estos lugares donde se le pide a los y las influencers que nos avisen si usaron Photoshop, que me parece miope de a madres. Me parece como este clásico castigo de influencer tontos. Díganos y lo digo porque saben cuánta gente usa Photoshop? La neta. Saben cuánta gente hay detrás de la generación y la síntesis de imagen? O sea, todo lo que se publica en digital casi tiene una forma de fotomanipulación y entonces hay algo que hablar acerca del cómo más bien la computación y la síntesis de medios está cambiando el cómo hacemos las cosas. Dice la barriga de la tecnología también blanquea cuerpos o solo es en rostro. Es una buena pregunta. J Carlos dice vida de Instagram. Sí, la neta sí. Dice Alexi Benclonas de Ophelia Confirmed. Aquí me dice en restauración museológica tienes que dejar marca que metiste mano. Su pintura o trazo al revés, un trazo a otro color, porque esto tiene que dar evidencia de que alguien ajeno al original metió mano. Qué chido. Exacto. Mister Chispa. Dice cómo saber si está en vivo, es una grabación. De hecho, ubican que ahí viene el cuento de las clonas. Como yo duermo poco o duermo muy a deshoras, yo siempre digo que tengo un team de community managers. O sea, tengo gente que me ayuda con mis cuentas y quiénes son esas personas? Ophelia Clonada. Pero yo siempre hago el chiste de y de paso este tweet es programado, aunque sea en respuesta a alguien que lo acaba de poner. No cosa como para decir que hasta las respuestas me las adelanté. Yo dije esto, dice la paradoja de Teseo, pero con nudes. Claro, y Manuel dice muy rápido hablas. Creo que le puedes bajar un poquito en YouTube. No sé si en vivo, pero se puede. Imperio Spice dice se dice que es un Photoshop. Te van a decir que no es verdad hasta para usar el HPC de tener conocimiento, que no es de la mayoría. Muffet dice igual el sesgo viene desde el lente. Claro, eso total. Y dice Daniel Limón, no te preocupes que para eso contamos con relojes atómicos. Pato Sánchez dice de pronto es una generada a través. Este fue a través de estudiar los rojas anteriores. Yo he querido jugar con eso, pero no he encontrado un modo fácil de hacerlo, pero sí de sintetizar un roja y a ver qué dice. Pero bueno, el punto es que gracias a que tenemos la síntesis de medios y levantando este tema, o sea, aquí es polvoreando así como abajo en la mesa todo lo que queda cuando nos sentamos a analizar que muchos de lo que consumimos es generado por una compu, así sea la tele como compu o que mucho de lo que generamos tiene síntesis de medios, o sea, el celular o las cámaras o Photoshop o Final Cut. También hay que tener presente que el que las computadoras puedan crear, estando en la madre de la creatividad, les voy a compartir la historia de Arca, que por si no ubican Arca, vayan ya a Spotify y conozcan la marca. Es una artista trans bien chida, bien, bien chida, pero un día publicó 100 remixes de una canción que ya había publicado que se más riquiqui como que 100 remixes. Pues si se que en esto hacer una canción es difícil. Intenten publicar una canción es difícil. Escribir una canción es difícil, arreglarla, subirlo. Todo eso es un chingo de producción. Bueno, pero si yo voy a una computadora y le digo genera me remixes saco 100 y los público y entonces dicen que desmadre, o sea, como que 100. Bueno, saben quién decide cuál de esas 100 son las chidas? Otra inteligencia artificial, la de Spotify, Spotify escucha esas 100 canciones y decide cuál tiene más como que capacidad de ser un hit y se la muestra a la gente y las comienza a probar. Y entonces, según eso la inteligencia artificial de Spotify decide cuál de las 100 canciones que generó otra inteligencia artificial son las buenas. Y luego, después de unos meses ahí puedes dejar esa cosa y decir OK, estas cinco son las chidas y las otras valen gorro y de paso me es gratis tenerlas ahí. Entonces alguien las escucha que generen escuchas y eso me va a dejar dinero. Ven la locura de cómo se producen las cosas hoy. Es más, piensen en esto en vez de diseñar un edificio. Imagínense pedir una computadora que haga 100 edificios y luego lo pasan por inteligencia artificial que los pone a pruebas que es sísmico, que dónde viven, que simulación, que no sé qué. Y de los seis diseños que quedan, eligen uno que les gusta estéticamente hablando, mueven las sillas, mueven las ventanas, lo ponen y luego se va a construcción. Saben como que es un poco de quién trabaja así, güey? Pues hoy en día podemos. Y esto es un tema bien deep, porque quiere decir que si lo hace una computadora, de quién es la idea? No, de hecho hay un tema donde hace nadita, pero nadie o sea, esto tiene semanas, creo que días todavía que se decidió que solamente los seres humanos pueden pedir patentes. Ok, aquí es una computadora que solo los humanos, no las máquinas de inteligencia artificial pueden obtener una patente en los Estados Unidos. Vean esto 3 de septiembre del 2021, porque imagínense luego una computadora generando y generando y generando y generando ideas hasta que sale una que funciona y entonces listo, perfecto y ahora vamos a pedir las patentes. Qué locura, güey, dice el exerciado, pelea hablando por López Obrador en las mañanas, en las mañaneras, mister chispa y se suena un scam. Pues sí, pero pues es que hoy en día tenemos computación para hacer eso. Esto es todo un tema, da mucho de qué pensar, da mucho, mucho, mucho de qué pensar, porque tenemos una rara relación con el que es falso y que es verdadero. Dibujante dice derechos de autor. La variga dice si existen ciertos programas de arquitectura, ingeniería que hacen eso, no un automático y tan fácil, pero casi y para allá van. Dice Alex García, Ophelia hablando por hambre, ya te había leído la dibujante, dice Alto Sano, Alto Sano dice que hacer una rola es fácil. Ah, sí, hacer la rola, pero publicarla, viralizarla, moverla, pero bueno, dice Roby, perdón, pero el remix de Reino en mí que hizo Arca. Edi, pero Mac dice rompe algún récord al hacer eso. Puede que sí, capitán, garran y grays algunas intentarías hacer roja, mini roja con un filtro chistoso, como poner tu carita en una piña. Más bien te invito a veces. Esto me pasa en Instagram cuando acabo el show. Luego veo que hay gente que ve el show y entonces me sube a stories y en las stories tengo orejitas. Adelante, ustedes diviértanse conmigo, hagan lo que quieran conmigo. Mi imagen es pública para ustedes, no lo que quieran, sean decentes, pero me entienden. Aldo Dice mi casa no está sucia, lo que pasa es que es un escenario generado por inteligencia artificial estilo cyberpunk total. Gabo Nález y se imagina cuando las inteligencia artificiales pidan sus derechos de autor. Claro, porque más cuánto viven, cómo defines tú dónde arranca y dónde mueres? Si tú hiciste un respaldo de la inteligencia artificial, no? Entonces cuánto tiempo no? Entonces es una pregunta. Alejandro dice por qué no puedes transmitir a Instagram? Porque restring, que es la plata, la multiplataforma de transmisiones que uso, no transmite a Instagram y ya no pasa nada. Estamos acá. También dice sistemas de ética, la inteligencia artificial los terminan rompiendo la cabeza total. Y lo interesante de esto es que estos temas los produjeron seres humanos. Sabes, técnicamente no estamos dando un tiro en el pie raro. El Stevie dice una combinación infinita de palabras. Se escribió una obra maestra de literatura. Pues bueno, ya tenemos una sintetizadora de textos que es GPT 3. Entonces esto es todo un tema. Da mucho de qué pensar y lo interesante de todo esto de nuevo y el por qué quiero hablar de esto es porque quiero investigar un poquito nuestra relación con la falsedad digital. De nuevo, hay gente que le gusta que la tele lo muestra a 60 FPS. Así no se vea tan chido. Saben raro, pero pues pensar que la tele se está inventando más de la mitad. Si da un poco de ok, es más que en algunos casos si le hizo upscaling no solo más de la mitad, sino el 80 o el 90 por ciento de lo que vemos es sintetizado en tiempo real. Da rarísimo y lo digo raro porque creo que lo que nos define si nos gusta o no que sea falso es la honestidad o el que tanto nos asusta. Hay un poco de lo que se llama Loncani Bali. Es el yo no te creo en la música, en el cine. Esto es una cita de Altozano. No en la música del cine se diferencia mucho el cómo celebramos la falsedad. En el cine existen estas como celebraciones y videos que nos muestran como nada existe. No de repente es así como de Aladino volando en el tapete y resulta que abajo hay muñecos verdes sosteniendo a Aladino. Si Aladino la animada en caricaturas, esa también se hizo con green screen, pero en la música hay de que alguien se entere que usaste auto. Tú y es lo mismo que el Photoshop. Vean nomás piensan en esto que tan común es el auto. Tú y por aquí hay una cifra que dice 99 por ciento, 99 por ciento de los artistas musicales usan auto a la hora de grabar. Como que no me tiene todo el pinches mundo usa auto. Tú es la cosa más normal, común hasta una nota. Si tanto le subes, wey así seas una persona que cante re bien consistentemente. Tú editas y esto es súper aceptado, pero hay de que alguien se entere que usa esa auto. Tú todo es más auto en tiempo real. Ustedes creen que ese artista que se está descolgando con una boa pitón, así bajando en rapel y más está cantando. No, wey, no se puede cantar bien y chido así. Entonces obviamente tiene todo tipo de síntesis de texto, textos y síntesis de audio o auto afinado para que diga lo que diga. Sale sale como tiene que salir y no es playback. Y entonces el tema es eso nos asusta. Pero luego del otro lado vamos y miramos el cómo se hace el cine y da un poco de de que chido. No mames, me estás diciendo que vean esto. Aquí no había Deadpool en esta escena. Esto sí que me ha miedo mostrar en esta escena. Ahí no había Deadpool y luego entonces va a seguir así. Es un acá no había coches, acá no había cielo. Es más capaz de ni siquiera estar en la misma ciudad. Saben como que un poco de todo es falso, wey, pero cuando se trata de la música es como de hoy no existe. Y entonces me siento engañado. Es como de qué raro, no? Y verán, dice sustos que me gusta. Pato Sánchez y trajo como productor musical de auto. Tú no es como ponerte ropa cool para cuando sales con alguien. Es lo normal. No es precisamente obligatorio, pero es lo que hacemos todos. Sí, claro, sí, es, es, es. Sabes cómo lo veo yo, Pato? Como usar el autocorrector de texto en Google o en Word? No es como corregir ortografía y luego que te digan no es tu escritura original. No es como de pues no las tildes me las puso la computadora, no dice en el chat. Mis mis chispa dicen el dinero es real. Fando que dice hay géneros que es parte del género. Uso la autotune como las rolas de Bizarrap. Las compu son magia, dice Marcus Beto. Yo soy mi hija y me estás diciendo que Bad Bunny usa autotune. Te estoy diciendo que Killer Queen dice en Twitch se ven HD. Está más de acuerdo la señal directo. Qué chido caiga en la Twitch. Alien Cross dice yo no que se quejen del vocal. No sé, hay gente. Yuri Maldonada dice como cuando es autotune en tu CB para que te contraten. Pues un poco hay mucho de que hablar. Miren, hace nada puse en redes estos uno de estos de estos videos. Esto es un video en San Francisco de una persona grabando desde su casa la grabación de Shang Chi y entonces ahí pasa este reconoce en el camión, no al pasar como grabaron. Y si se fijan ahorita para pasar encima de ese coche y no esto lo puse en redes hablando de como agua y no manchen la grabación en San Francisco, tal y tal. Y lo primero que me dijo, bueno, me dijo un amigo bien culco a carraquear besos, pero también mucha gente me escribió diciendo no mames eso se grabó, se grabó. O sea, no era algo hecho por computador. Ya la gente esperaba que esta escena se hubiera grabado por ahí en un hangar. Saben? Y no era un camión, sino que el güey estaba en su casa grabando desde su no sé, alguna mamá. Así el tema es que ya tenemos tanta costumbre de que las cosas son hechas por computadora que ni siquiera lo creemos. Y entonces me reí de eso un rato de si es que ya tenemos la costumbre de que las cosas no se graban, graban hasta que me dejaron esta joya que no me puedo quitar de la cabeza. Fíjense que hay muchos videos en Tik Tok de esta grabación. Ahí va el camión y de repente alguien me dice bueno, hay nadie adentro del camión, güey, no? Y ahí va por las. Bueno, pues todas las escenas no tienen gente adentro y de repente me dan un qué tal? Que si se hubiera hecho todo en green screen, que si se hubiera hecho todo en un estudio, pero para viralizar la película hicieron grabaciones en la calle donde no más pasearon el pinche camión por aquí, por allá explotaron un coche y subieron cosas para que la gente grabara esto y dijera no mames, ya vieron una nueva película de Disney y de Marvel. No sé qué saben? Y ya no me lo puedo quitar de encima porque eso sería marketing viral en Tik Tok barato, pero bueno, leo un poquito el chat dice dibujante, pero si aquí empieza que si no representa la realidad, aunque sea subjetiva total ahí me lo soy. Se me siento engañado porque no me engañaron. La origa dice creo que es porque el cine se sábado se entiende que es fantasioso y en fotos espera que la gente sea más real. Jorge Díaz dice el falseto es un tono falso, así que el auto se vale la fuente. Y se manda mis saludos. Besitos. Gracias por estar acá. Dice yo ni más de nada. Con cuánto es autotune? Tú se ve para que te contraten. Ándale. El tema es que sí es verdad que Disney puede hacer este tipo de locuras en últimas capas y si levantar unas cosas, pero era todo esto no necesita de que el camión está andando por la ciudad. Eso es verdad. Hay un sinfín de esas escenas donde 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 el camión está andando por ahí y ni el caso porque porque vamos y miramos el cómo se hacen las cosas en el cine y todo es sintetizado. Lo que no tenemos la costumbre de pensar es que eso se puede hacer con compus de casa. Saben como que digo de casa chidas, como que pensamos claro que esta gente tiene unos súper mega rack, súper mainstream con todo y es de no. Nuestro celular puede hacer foto manipulación en tiempo real. La fuente dice hola Ophelia, soy mi hija y si no me siento real, soy real. Si no quieres ser real, no tienes por qué ser real. Es una pregunta compleja. Entonces, en dónde nos impacta esto? La neta para para aterrizar esto un poquito más, porque todo esto comenzó con un video de Japón en el 1913, que cuando ya lo magnificamos, ya lo volvimos de 60 FPS y todas estas cosas. No, ahora lo que estamos viendo es un dibujo que hace una computadora de un video tomando en cuenta el video original, pero lo que vemos es la neta, neta 80 por ciento generado por una computadora. Muy buena síntesis. Pues en donde impacta esto es en el cómo vamos a entender nuestro pasado de lo que va el video, porque si documentamos nuestro presente, no más usando estas herramientas, entonces claro, claro que lo que estamos documentando ya tiene un grado, no quiero decir de falsedad, tiene un grado de síntesis y muchas cosas van a cambiar. Hay por ejemplo este famoso caso de cómo los dinosaurios a medida que más aprendemos de cómo eran, pues simplemente más nos damos cuenta que lo que sabemos era nada, no como qué tipo de qué tipo de animales eran. Si comparamos lo que se sabe de los dinosaurios hoy versus lo que se sabe de lo que se sabía los dinosaurios en la época de Jurassic Park. Vean esto que cagado se llama cámaras, cámaras audio que es que cómo vas? No, pues todo bien, todo chido. Sí, cámara, cámara, saurio. Perdón. El tema es que lo que sabemos de los dinosaurios hoy no tienen nada que ver con lo que sabemos de los dinosaurios cuando se hizo Jurassic Park. Jurassic Park ya no encaja y entonces hay algo que tenemos que decir, porque luego del otro lado vamos a ver el, por ejemplo, este video que yo creo que habrán visto ustedes de el cómo se habrán visto. Por ejemplo, este es el último tigre de Tasmania y nos pasó en este video un poco de cómo sabíamos que no era de otro color, cómo sabíamos que esas franjas no eran, no saben como que acá hay una cantidad de decisiones que están tomando las computadoras que mucha gente y el pro. Y yo creo que ese es el problema. Acepta como realidad. Dice en el chat Aldubar mi casa no es chido porque no puedo hacer nada sintético que la escuela que el carburador en las motos de una dice me estás viendo que no existe el Indominus Rex. Es seguramente no era tan cuate del cámara. Cámaras audio. Edi Perman dice compártenos ese link de los dinos, no más para que los para que lo puedas googlear, porque me queda difícil compartírtelo. Está en National Geographic y se llama reimaginándonos los dinosaurios literal. Entonces esto es como el render más moderno de cómo se ven los dinosaurios con nuestros conoceres de hoy. MD Plus dice las puntillas sacó un mob de películas Dogma 92. Una regla se no edita los tirajes en el estudio. Nadie se puede morir, se lo recomiendo. Qué chido saber eso. Lo impresionante es que ahora tenemos inteligencia artificiales que podrían tomar esas pelis de Lars von Trier y crear una nueva. Y la pregunta es si esa nueva es de Lars von Trier. Es como esas preguntas bien profundas, pero el punto aquí es que yo creo que lo que hay que preguntar no es si pueden o no las computadoras hacer estas cosas, porque la historia revisionista es un hecho. O sea, esto no tiene nada que ver con el cómo usamos computadoras. La verdad es que la gente cuenta la historia como la quiere contar. Yo creo que uno de los ejemplos, porque podemos hablar acerca de guerras y demás, pero a mí me encanta este ejemplo. No se sabían que en Disney, en el parque en Disney, las fotos de Walt Disney tienen el güey haciendo este gesto con estos dos deditos acá afuera. ¿Qué pasa? Pues que Walt Disney fumaba. Entonces, pues para dar una buena imagen para niños, le borraron el cigarro. Entonces el güey está en un chingo de fotos con un evidente cigarro en la mano, pero se lo borraron, güey. Sabes, como de esta foto, qué pedo dice hígado de pato que larga la academia de no me no te escucha, es verdad. Dice este mister chispa como las inteligencias artificiales que son unos cueros de Rembrandt. Anda, entonces claro que la historia es revisionista, claro que la gente cuenta la historia como la quiere contar. Si puede este cuento de Disney y los deditos, estos perdón la palabra, estos cabrones han querido salir con la lista de salir con la suya tantas veces han hecho los listos con esto que hasta en las películas hace el gesto, porque Disney nos quiere convencer que Walt Disney señalaba así, así de no nos vemos allá. Cómo llegas? No, pues entras por acá, volteas a la derecha. Entonces por eso hay tantas fotos con el güey así con la mano, con cosas y un poco de no, señores Disney. Yo sé que ustedes pueden hacer películas, pero no nos engañen. Dice dibujante, como ahorrarte el tope y las nudes total. Dice Lily Rocks, espérate, el señor con los dedos, la forma de los cuales en clase tiene que señalar. Se llama Disney Point. Ándale, pues es que de dónde crees que viene? Este cuento está re que te ha documentado, echate una ojeada, pero sí, exacto. Es el tema del señalado de Walt. Regina dice, supieron que la inteligencia artificial compuso una canción para Nirvana, analizando cómo componía Kurt Lisbeth. Dice así como dice, en cambio todas las historias de los hermanos Green. Güey, claro, tienes toda la razón. De repente dijeron vamos a rehacer las historias y las hacen desde ceros. Bueno, el punto es que todo esto sea o no sea, lo traigo aquí para decir que existe historia revisionista. O sea, por supuesto que la gente que gana guerras cuenta su historia desde el punto de vista desde la victoria y esto es muy sabido, pues no, pero entonces el punto y para donde voy con esto es el. Hay algo ahí donde tenemos filtros revisionistas. Siempre tenemos un sesgo a cambiar nuestras imágenes hacia el dibujante. Si le ponemos un toque en la mano, todo cobra sentido. Si nos ponemos a imaginar que Walt Disney fumaba un chingo de marihuana, todo toma sentido. Bueno, Mr. Chispa dice, ¿Alguna escucha argumento que Disney está matando la cultura y la historia? También dice lo que pasa es que es tan hegemónico que podría un argumentar que no es tan diverso, aunque Disney es diverso de a madres. Es que es inmenso, pero si hay que hablar de cómo si Disney fueran 10 empresas más pequeñas, capaz y otras historias veríamos. Pero bueno, el punto es dónde nos va a impactar esto de verdad. Esta cultura de aceptar lo que nos da las computadoras cuando extrapolan información a la como la realidad se puede volver así de peligrosa en que. Chequen como, por ejemplo, esto es una tecnología real donde tenemos personas que no sé si, si esto ya lo he hablado, pero esto es el caso de seres humanos que tienen ya una un implante cerebral y entonces en su cabeza se están imaginando el cómo se dibujan o cómo se mueven ciertas letras. Y según esto, entonces pueden desde su cerebro escribir sin mover los deditos. Esto es una realidad. Esto vean estos mayo 12 de 2021. Bueno, pues no es una interfaz funcional de lectura de cerebro para poder escribir. Pero si es verdad que para poder enseñar una computadora, si hay que por supuesto que esta gente si lo si lo está fijando, pero hay que tomar en cuenta que hay cosas que son estadísticamente reales desde nuestros sesgos, desde nuestros sesgos. Y entonces, por ejemplo, este ejemplo lo doy porque también hay tecnologías y esto me da mucha risa de el cómo podemos leer maullidos de gatos. Esto ya no es una interfaz neuronal, sino literal son estas apps que me dan mucha risa porque son apps donde se supone que le maulla el gato al celular y entonces el celular te dice vía la app. ¿Qué está tratando de decir el gato? ¿Cómo aprendió esa app? ¿Qué quiere decir el gato? Estadísticamente, no como una literal inteligencia artificial. Se puso a escuchar un chingo de gatos y luego alguien dijo eso quiere decir que tiene hambre, eso quiere decir que tiene sueño. Me da mucha risa esta app en general. Les digo por qué, porque todos los videos del uso de la app son gente diciéndole al gato maulla, maulla y el gato así de no maulla, maulla y el gato de no me joda su mano. Maulla, maulla, ni lo mira. Esto me da mucha risa que los gatos trolean a la gente que tiene esto. Yo creo que eso se trata. Esa app debería ser trolea al humano, pero bueno, el punto es que se supone que existe este sistema de traducción y lo único que están tratando de decir es miren, si el gato está maullando acá y eso quiere decir que tiene hambre, pero no podemos descartar un sinfín de otros motivos por los cuales están maullando así y a la vez tenga hambre. Correlación no implica causalidad, no? Y obviamente esta gente que está haciendo estas apps las hace para vender, entonces les vale gorro. Dice Lili, ¿qué pasa con las NFT? Hablando de arte creada, los NFT no son arte, son solamente certificados de los artes que no siempre van atados a la legalidad. O sea, puedes comprar el NFT de una de una obra y todavía la obra no es tuya, pero bueno, no se la dice suelta mi humano, yo lo voy. Es posible que sus animales tengan acentos en los países de orígenes. Sí, y los gatos también, pero no los gatos, los animales también entienden ciertos acentos, otros no. Pero bueno, el punto es que a dónde voy yo con todo este cuento del tomar datos y sintetizar y dónde puede acabar esto siendo una locura? Qué va a pasar el día que alguien quiera crear más imágenes de nosotres con las imágenes que nosotros dejamos? Entonces tenemos un feed de Instagram que está lleno de filtros y luego alguien dice, por qué no hacemos un video de la abuela o de la tía? Y entonces toma esas fotos, pero esas fotos cuando las subimos en un chingo de filtro, entonces ya son imprecisas de amadres. Y lo impresionante de todo esto es que vivimos en la era cuando se supone que tenemos las mejores fotos, cuando tenemos el mejor acceso a la información y aún así estamos subiendo información que está literal corrupta, porque le estamos sesgando para que muestre lo que queremos que muestre. No culpo a nadie de nuevo observar o juzgar. Y lo digo porque este cuento de tomar este en nuestras imágenes y volverlas en algo que se puede sintetizar desde ahí. Es un tema que se viene discutiendo desde hace muchos, muchos, muchos ayeres y se lo haría suponiendo que todos los gatos salen la misma lengua, idioma total. Uva dice gatos demandando a sus dueños con ese traductor por acosadores. Es que le dice tenía traductor feline, pero no funcionaba. Les felines se quedan en silencio. Te digo que esas están hechas para trolear a humanos. Manuel dice Scarlett, trolea Karen en Google Play o App Store. Total, no se complica con lo fácil que es prender uno y hablar con el pinche gato. Pero bueno, vean, voy a traerles a ustedes un poquito de Star Trek, porque este cuento de él, qué pasa con él cuando creemos una versión de nosotros a base de lo que dejamos o tomando en cuenta todos los datos que dejamos ahí tirados por ahí en el Internet, que de paso esto suena una historia muy Black Mirror y yo sé que hay un episodio Black Mirror de una persona que reviene. Eso lo sé, pero me gusta más el cómo lo presentan en Star Trek, porque en Star Trek hay una situación bien chida donde recrean a un personaje que se llama James Moriarty. Moriarty es el gran archienemigo de Sherlock Holmes y es un investigador. Y el problema es que el güey lo crean y le dan capacidad deductiva o de razonamiento. Entonces él como una simulación computarizada, este es Moriarty, es el Capitán Picard, en algún momento salta a decir, a ver, yo fui creado, pero hay que tomar en cuenta esto está bien, que está bien bien loco. Hay que tomar en cuenta que la gran mayoría de mi creación, si bien viene de los datos de Moriarty, es sintética. La computadora se está inventando cosas que yo no veo en los textos originales y entonces comienza a discutir. Por consecuencia, yo puedo existir, o sea, mi existencia, si mi existencia depende de que yo tenga esta capacidad de creación, pues yo ya no soy una ilusión desde que la computadora tiene que crear cosas para que yo exista. Perdón, ¿qué quiere decir eso? Pues entonces que si nos asomamos a ver que si las creaciones que son sintéticas son mayormente sintéticas, entonces en esencia la materialidad es el cuánto se esté creando. Y literal lo que dice esta lo que dice esta simulación es yo pienso luego existo cogito ergo sum y si un poco de pues bueno, claro, es ciencia ficción, no? Por supuesto, pero si de un poco de pues si tiene tantísima razón, si la computadora está creando cosas donde el 30 por ciento es lo original y el 70 por ciento de la computadora, entonces todas esas inferencias son decisiones que alguien está tomando y son decisiones que no podemos rastrear a un árbol de decisiones. Es bien pinches complejo esto, porque entonces quiere decir que a lo mejor la creatividad computacional si puede ser una forma de creatividad. Miren, esto es como entender un poquito este cuento de cuál es la falsa moral de la gente religiosa, porque la gente religiosa no todos ni todas. Esto es un ejemplo que se usa mucho sobre todo en el debate ateo, pero la gente religiosa suele no todo el mundo suele hacer uso de la Biblia, por ejemplo, para decir mira aquí en este pasaje dice que tal cosa a lo cual entonces tú le dices sí, pero ese pasaje si lo tomas literal, no, 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 no. Como que literal? No, esto es una parábola. Tú la tienes que entender. Entonces lo que dice la gente que viene del ámbito ateo y yo les creo es que si tú estás interpretando un texto, entonces el compás moral no es la Biblia, eres tú, no más que el rango operativo de ese compás es literal lo que la Biblia te deja. Saben como que como que dos grados para cada dos grados para allá, porque eso es lo que te marca. Eso es el límite de lo que dice el texto de la Biblia, pero tú eres quien decide a dónde apunta la aguja. Por consecuencia, la moral es tuya, no es Dios o digo asumiendo que el libro viene de Dios. Me explico. Es ese tipo de razonamientos, es entender que lo que tenemos cuando estamos creando algo nuevo desde ceros es algo que es, pues primero que todo, completamente nuevo y es emergente. Y entonces técnicamente no es el material fuente, pero nos creímos el cuento que era el material fuente porque eso nos dijeron. ¿Qué? Esto es bien complejo de entender. Elizabeth dice la era de la paradoja total. Mafe dice la inteligencia artificial, gente que es Dios para crear mayoritariamente la realidad. Imagínate eso. Dice Jorge Díaz, curiosa tanta polémica acerca de verse la música en la imagen, las identidades existirá en el futuro una singularidad de creaciones hechas por inteligencia artificial que nos libere del sexo. Del sexo. Ophelia, ya ven mi freudiano, nos libere del sesgo y voy a dejar ahí grabado para siempre mi desliz freudiano. No? Este gracias. Deje, es que deje el auto freudiano activado. Yo sé, dice, dejan la simulación corriendo para no matarlo. Dijo Star Trek. Capitán Garraña dice que se le va a la internet. Espero que ya hayas vuelto. Este es un traductor para delfines, ya que se comunican entre ellos y se ponen nombres en Tessy. Existirán esclavos robóticos? Claro que sí. Tu computador es tu esclava. Hace lo que tú le dices. Esto es Futurama viejo, dice Williams Daniel un poquito. 5JH. Reyes se podría decir que la creatividad de las computadoras es la creatividad del conjunto de la humanidad. Pues no, porque hay algo que es espuria, que viene de la nada, que crearon las computadoras, que no se le hubiera ocurrido a ningún ser humano. Pero el problema es que como se basaron en los seres humanos, entonces es muy fácil decir, ah, pero le trabajaste algo ya existente. Y esa pregunta es bien compleja, bien compleja, porque volviendo al tema de este cuento de la síntesis de medios, digo justo, les presenté Star Trek, que hay que tener en claro que Star Trek claramente no es la primera pieza de ciencia ficción que se sienta a analizar él. Si algo es sintético, entonces ya es real o no es real, porque si puede tomar sus decisiones, si piensa, entonces ha de existir. Híjole, entonces cómo le otorgamos ese valor de está pensando? No, qué complejas decisiones. Y entonces lo digo además porque de paso Star Trek, hay donde lo ven y ya para cerrar el tema, sobre todo esa serie en particular es una serie que fue remasterizada. Entonces lo que vemos cuando vemos esta serie en Netflix es una versión que se hizo tomando el original, pero modificándolo de tal modo que se vea más bonito, donde está más fluido, se ve más nítido y todo este detalle extra se dibujó después, lo cual entonces deja la pregunta. Si estamos viendo el remasterizado, estamos viendo la Star Trek original, pues estamos viendo la Star Trek modificada y traigo todo esto aquí a colación, porque de nuevo, si vamos a repasar nuestro pasado con el cuento de dónde están puestos todos los filtros, pues hay que entender que hay un chingo de lectura que le damos a todos estos pasados. De hecho, tenemos lectura en el cómo la observamos. Si sabemos que esta persona está triste, entonces tú este video es triste y sabemos que esta persona está feliz, tú el video es feliz. Si pensamos que esta gente está desesperada, no como que hay mucho que podemos entender o si pensamos que esta gente güey están en la prima de su vida hay tanto que hay acá que es mera interpretación humana, pero encima de eso esa interpretación tiene sesgo por lo que las computadoras nos, porque además la colorización es bien como igual y este era un festival de colores que estas personas nunca habían visto o no ven un sin una vez al año. Entonces es otra historia que lo que nos muestra acá la computadora saben tanto de qué hablar. Y en eso entonces dejo ahí en la mesa el que el que estemos documentando nuestra vida con filtros tiene el único triste problema de que no le estamos documentando en paralelo sin. Pero del otro lado, yo creo que todo el mundo quiere contar su historia como la quiere contar. Nadie le va a decir sus estupideces de por si seleccionar la foto que se publica ya es filtrar. Así no le pongan filtros. Es más, todas las fotos, bueno, no todas. La gran mayoría de las fotos son falsas desde que sonreímos. Estamos andando por la vida. Oh, foto, foto, sabe? Y entonces hay algo ahí que tenemos que hablar acerca de nuestra relación con la realidad. Si es que existe o con la falsedad. Y ahí está el punto. Cierro todo el tema. Me va a leer sus comentarios y espero haberles entretenido y no haberme ido demasiado por la tarjente con el tema de nuestros filtros y nuestras fotos. William Daniel dice podría partir a raíz de su algoritmo, determinado de las características partes de su codificación o son libres porque determinar que la inteligencia artificial tiene libre albedrío. Entonces tiene conciencia existe. Sí, claro, una pregunta complejísima. Si no, eh? Cambiendo la música, todo cambia, dice Montserrat. Claro, la música es parte de la historia dibujante. Dice, nunca hablas de Battlestar Galáctica, super épica. Así tengo que hablar más de Battlestar Galáctica en general. Tengo que repasar. En fin, Denise dice que le gusta los moments de Ana Morales. Dice desde un sentido filosófico. Una persona es aquel ser que se es consciente de sí mismo. Qué locura. Ya van muchos shots. Dice Ipermac. Denise está hablando de las curvas. Yo creo que está hablando de la enterprise. Diana Morales dice como el término persona desde un sentido filosófico. Una persona es algo claro. En 517, aunque ahora estar 3, Canolfo dice ya terminé de borrar el pizarrón de que me perdí. La lonchira dice ya volví. Solo fui a cenar unos tacos. Muy bien, me alegro mucho. Vamos a seguir con todo lo demás. Y estoy nomás cerrando el tema. Quería platicar un poquito acerca del tema de los filtros. Este y la locura que representa el usar filtros donde el verdadero problema no es si los usamos o no. Es nuestra relación con la verdad y la mentira. Este y el cómo nos encontramos con el cómo estamos documentando nuestra realidad. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes y voy a ir cerrando tema. Dice Xochitl, nos avisarás cuando rompas tu récord de audiencia todos los días. El mero hecho de que lleguen ustedes ya para mí es un récord. Jorge Díaz dice también el filtro comunica y el poder elegirlo enriquece el discurso. Si lo vemos con cierta distancia histórica. Wow, claro, porque también habla acerca de nuestra, de nuestro acceso a la tecnología que puede ser regional. Wow. Mind blown, Jorge Pato Sánchez dice bastante divertido. De hecho, plantea la gran película de qué significa que algo sea eso. Es una película distinta solo porque mi TV usa otro algoritmo para llegar a los 60 FPS. Claro, eso sabes dónde se preguntan mucho Pato también en los emuladores de videojuegos, porque a cada rato está este tema de que si el videojuego está siendo bien emulado o mal emulado, y entonces déjala una presión en el juego original. Es más, de por sí jugar un juego en un medio diferente para el cual se programa un juego de arcade en un Nintendo, este, o un juego de Nintendo en una computadora, ese tipo de cosas. Ya eso es todo una pregunta, no? Pero bueno, Rigo Sable dice el maquillaje mismo es un filtro. Eso es verdad. Yo le dice, opino que los filtros son un reflejo del yo que queremos hacer y proyectar. Entonces esta imagen se convierte en la nueva realidad, porque además nos empiezan a percibir así poco a poco. Eso es verdad. Tienes toda la razón. Muy bien. Dicen los shots cuando me diga Star Trek, cuando digo piñas, tomen shots. Cuando seamos miles, ya no nos leas tanto. Yo sí les voy a leer todo lo que todo lo que pueda. De hecho, de eso se trata este show de ustedes. Y si no les puedo leer aquí quedan. Es que no es por accidente que yo pongo el chat aquí. Yo lo pongo aquí porque como hay gente que lo está viendo en YouTube, quiero que vean que ahorita Ángel escribió algo. Me explico y al revés en Twitch. Entonces esto quedará para siempre. Y cuando yo lo mando a otros lugares y la tele, estas dicen que el chat tiene que salir porque el show es ustedes. Pero bueno, vámonos a lo próximo y platiquemos acerca de las cosas bonitas de la vida. Vámonos con la hora feliz. Gracias por acompañar todo este tiempo, pero más quiero dejarles aquí un recordatorio que la vida de la visa, la visa, la vida no siempre es bien feliz, pero afortunadamente tengo con ustedes una sección que se llama la hora feliz, que dura menos de 10 minutos, pero es casi de felices. Una sección patrocinada gracias a la gente bonita de Nubox. Quienes por si no conocen Nubox es el proveedor de hosting más grande y uno de los mayores registradores de dominios en México. Es gente bien chida, bien cool. Nubox.com o Nubox.org también. Y si quieren darme una manita, Nubox.com diagonal, of course, o Nubox.rg diagonal, of course, nos traen esta sección y lo digo porque literal todas las semanas me dicen Ophelia, pienso una noticia feliz así y yo me siento a buscar y esto es el ejercicio más chido que he hecho en mi vida, porque el mero sentarme a buscar noticias chidas da mucho para compartir. Tristemente la noticia que tengo para compartirles a ustedes hoy no puedo poner audio porque me quitan el canal. Así que para lo que les voy a mostrar, solamente les voy a pedir si quieren hablar, abren una tab o busquen por su lado, pero hoy voy a hablar de nadie más y nadie menos que de Nandi Buschel, que por si no ubican es esta chiquita que se volvió súper, súper, súper viral porque toca muy bien la batería. Si no saben de quién estoy hablando, prepárense para este ride. Nandi en algún momento se comenzó a volver a mirar por sus videos y estuvo en shows y que el tele, luego fue a Ellen y se presentó y el caso es que comenzó a volverse muy viral en YouTube. También es una chamaquita. Es más, va con el video sin el audio. Es una chamaquita y no mamen como toca batería. La verdad, la verdad es que es bien pinche cool, pero el caso es que en este video en particular, lo que no les puedo poner ahí es que reta sin miedo alguno a Dave Grohl. Entonces no tienen un problema en lo que o sea, antes de hacer su video en YouTube en decir Dave Grohl y ve a la cámara y le dice te reto a una reta de batería. Y comienza a tocar y la verdad es que toca bien pinche cool. Y esto para mí de entrada, esto no es la historia feliz todavía. Es la historia de Nandi que se lleva generando desde hace rato. Vean, esto es desde agosto del 2020. También es relativamente nuevo, pero su video salió requete mega viral, que tan viral y que tan bien toca de paso que Dave Grohl le responde, le responde y le dice así acepto tu reto. Y entonces le toca la rola y luego le comienza a ponerle retos de vuelta. Y entonces tiene como un ir y venir en Internet de Dave Grohl enseñándole a la chamaquita o diciéndole a ver, a ver, pues tú toca esto, a ver cómo le haces. Vamos a ver sus caras como a ver, a ver, a ver a que esto no lo puedes tocar. Si yo que yo que y la chama. Bueno, en fin, el caso es que este cuento lleva andando desde hace mucho tiempo y es una historia súper, súper divertida. Miren Nandi nació en Durban, en Sudáfrica, es descendencia a su luz, su familia se mudó hace poquito, hace poco, se mudó un tiempo después del Reino Unido y son del Reino Unido, donde son sus contenidos, estas cosas. Y la verdad es que sus videos son bien cool. Si se quieren divertir y sentirse en el mejor momento del Internet, vayan a ver todo lo que hacen. Andes como un poquito de yo quiero, pero el punto, el que esta chiquita grabó sus videos y pues se volvió obviamente súper viral. Y ya cuando le respondió Dave Grohl es como de no mames. Bueno, pues la noticia feliz de hoy, porque esto, si ustedes ya conocen esta historia, pues esto no es noticia. Pues no, o sea, de nuevo esto comenzó en agosto. La noticia es que hace una semana y media, supongo que a esta altura ya dos Nandi. Y es que me encantaría poder serlos compartir con audio, pero no lo hago porque me quedo sin canal. La dejaron subirse a dar concierto. Diviértanse. Agosto 27 del 2021 se subió a presentar en de forma en Los Ángeles. La dejaron tocar la pinche batería. Vean la y y el video es la cosa más tierna del mundo, porque este papá ha sido guay lo que si vean eso. Ahí la presentan y la cosa y veanla y tocando. Y se está echando su Everlong a todo lo que da. Vayan, busquen este video, por favor. Y vean, vean, es que vean esa sonrisa como quien no va a estar así con la cara tan o sea, con esa sonrisa de oreja a oreja por estar en un foro. Así de grande con todo finche Foo Fighters. Qué cosa tan bonita. Esta es mi noticia feliz de hoy. No saben cómo yo he escuchado este video por lo menos, por lo menos diez veces, porque también toca batería muy bien. Con eso les dejo ustedes una noticia feliz. Como dice Montserrat Morato, una ardilla feliz. Qué padre. Sí, total, la neta. Y además lo chido de todo esto es que todo esto comienza con Andy diciendo señor Dave Grohl, te reto también a la niña chiquita que ya tenía su posición viral, pero uno nunca cree que no sé cómo que si da un poquito de no se vayan, véanlo, tómense el tiempo de abran una tab, escuchen en lo que descanse. Me encantaría poderlo poner. No puedo, pero ahí se los comparto. Una noticia feliz. Esta sección de paso de nuevo existe gracias a que la gente ahorita de nuevo que se siente feliz. Me pidieron que les ayudara a esparcir esta felicidad con ustedes. De paso, por si no lo tienen visto, en este momento hay una, hay un descuento de los dominios punto MX en Nubox. Entonces dense una pasadita. Aquí están. Se lo están dejando 149 pesos al año. Puede variar si están abriendo su cuenta por mil horas, pero pues el punto es que esto es la promoción de septiembre. Gente muy bonita. Chequenles porque pueden tener ustedes acá su website, su dominio, su correo. Pueden tener facturación electrónica sobre Nubox, certificados de seguridad, SL millones de cosas más. Gente muy cool que más como es gente latinoamericana, entiende sus negocios latinoamericanos. Puede hablar millones de Nubox. Les quiero un chingo. Esta gente me ha apoyado un sinfín para que este canal exista. Nubox.com. Muchas gracias. Y ahí les dejo su noticia feliz y su Nubox feliz. Vámonos a lo próximo. Maya López dice que padre, eso le pasó a The Wanted y ya son un grupo de metal hecho y derecho. Qué chido. La neta es que de nuevo. Tanto que decir de esta situación, saben como que la verdad es que la chamaca si dices güey, a qué hora? Porque es que tiene 11 años y todo lo que tiene 11 años saben del otro lado. También imagínense su carrera musical. No, pues a los 11 ya tocaba con Foo Fighters. Es como de luego. Y los clásicos ejemplos de que a los 30 está en depresión. En fin, mentiras, mentiras. Va a ser una persona muy chida y se ve que es muy chida. Elizabeth dice historia feliz del mundo globalizado. Total al lugar. Es imagina que hubieras retado a Charlie Watts. Total y cuando me nos dice chau, besitos Maya López dice que para si más o menos le pasó a The Wanted, te había leído, pero bueno, me dice y yo que intento subir videos cantando y los hashtag me lloran por completo. Lo siento. Gracias, Denise. Gracias gente chida de ti moderación por compartir el enlace a Nubox. Pilar Cano dice que hermoso inclusive. Lloré un poquito. Yo le hice publicidad de oraciones cuando abrí tu video por primera vez. Ándale que piensan garran y gracias sin miedo al éxito. Literalmente ahora se aplica así sin miedo. Fernando nos deja un abrazo financiero. Muchas gracias y dices en México hay alguna empresa dando cursos de talleres sobre diversidad para empresas. Si depende del caso, de hecho yo doy algunas de estas capacitaciones son más como tipo conferencias, pero recomiendo te eches una pasada por así bien rápido la gente bonita de equidad y la gente bonita del Pride Connection. Y hay varios otros espacios que puedo platicar. Por ejemplo, balance hace también depende de lo que necesites. Te puede ayudar. Vamos a mostrar un poquito enlaces aquí. Esto es el Pride Connection. Que es el enlace entre empresas que tienen proyectos y productos LGBT y son un buen de empresas. Entonces acá te pueden guiar mucho de con quién hablar, a dónde ir. Equidad da esta certificación de la equidad MX y puedo seguir. Hay mucho más que esto. No balance hace también. Es gente bien chida a quien vale la pena y recomiendo en general. Pero bueno, te dejo comienza por el Pride Connection y checa. Aquí te pueden guiar un poquito más o si no, si solo que necesitas una conferencia. Ophelia da esas conferencias. Pero bueno, no más autopromoción. Vámonos con lo que sigue de este video, este show y esta transmisión. Vamos al aire ahorita ya más de dos horas hablando casi. Y voy a hacer algo que normalmente hago todas las semanas y es que le voy a dar la bienvenida a una sección que se llama la sección de los abrazos distantes y son distantes por las alubridas. A veces pasan cosas entre semana y yo me doy el tiempo de ir y documentarlas. No siempre pasan cosas entre semana y en cuyo caso entonces no hay sección, pero cuando pasan, yo me siento, las escribo y se las traigo a ustedes acá como una pequeña sección de noticias que se van a entretener como noticias. Mejor dicho, no quiero sentarme a discutirlo a trasfondo y tratar de encontrar la metafísica. Esto pasó y si nos clavamos chido, pero la idea es no más repasarlas después de esto a volver a pasar la cortina súper profesional y nos vamos a preguntas y respuestas para que me digan lo que quieran. Pero el tema es que hay mucho que hablar acerca de cosas que pasaron esta semana y lo primero que tengo para compartirles a ustedes es esta joya que hemos visto suceder y platicar y discutir mucho acerca de la decriminalización del aborto en México. La máxima corte de México es penalizar el aborto en un momento decisivo. Esto es todo un tema porque por si no lo tienen presente, hay estados o había estados donde todavía se estaba enviando a gente a literal la cárcel por acercarse al proceso del aborto y demás. Es bien pinche raro hablar de esto en general. Esto yo creo que ustedes seguramente, sobre todo si están en este canal, ya lo han escuchado, ya lo han discutido. En esencia, lo que quiero decir es que eso se despenaliza, no? Esto tiene interpretaciones diferentes según donde vivan. Hay gente que lo está tomando como un ya listo, aceptado. La verdad es que el aborto debería no solo ser despenalizado, sino deberíamos de tener apoyo para y deberíamos de tener este acceso e información. Muchas cosas aparte de sólo el sí, pues no te hacemos nada, no? Pero aún así esto es un lograzo. No más que esto, aparte del notición, gracias Pato, que dices una gran noticia, celebramos mucho también aquí en Ecuador. La pinche cosa más rara del mundo el ver cómo esto se discute desde Estados Unidos, porque al mismo tiempo en Texas les quitaron el aborto. Entonces hay gente que está diciendo claro, eso lo está haciendo México para llevarse a los turistas de la medicina. Es de no mames, Estados Unidos, qué les pasa? Saben? Hay algo ahí que tenemos que discutir acerca de cómo es impresionante que eso todavía sigue en discusión, pero bueno, a Rufo, en contraste de la Suprema Corte, válida objeción de conciencia médica, pero con límites totales. Está la chingada en eso estoy totalmente de acuerdo. Entonces son. Este es el largo camino del tema de los derechos. De hecho, otra noticia que tengo para ustedes es un momentito. Dice Killer Queen despenalizar lo mismo que legalizar el aborto. Técnicamente despenalizar es. Entonces no te vamos a pasar por un proceso. O sea, no te vamos a perseguir. Me explico, pero pero que si esto implica que ya entonces es legal y más. Eso es el tema. Honestamente yo lo veo como un win. Lo celebro. Yo sí lo tomo como un. O sea, si el gobierno no te va a no, pero el punto es que de todos modos hay mucho más que solamente permitirlo. Saben? Es que es que esto es algo que dice Cecil Bruce en Argentina. Lo conseguimos el año pasado. Exacto. No solo es decir puede adelante, sino es un adelante. El gobierno tiene que ayudar. O sea, el gobierno ayuda con un sinfín de otras condiciones con esto de lo médico y seguro social. No, porque no está el aborto. Hay esa discusión, pero bueno, el punto es que hay que hablar acerca de cómo vamos con nuestros derechos, porque, por ejemplo, mucha gente tiene presente que en México hay matrimonio igualitario. La verdad es que no a nivel federal, por dejarlo en dicho nivel federal. Si te puedes casar desde el 2015, 15 es este aquí está. Gays, lesbias, bisexuales se pueden casar y personas trans se pueden casar en todo el país. Sin embargo, solo 22 de los 32 estados del país permiten que las parejas se casen sin necesidad de amparos judiciales. Qué quiere decir esto? Piénsenlo así el país, o sea, el gobierno federal dice que sí, pero el estado dice yo no sé. Entonces tú le puedes decir señor gobierno, gobierno estatal. El federal dice que sí, entonces pasas por un proceso de amparo. Ese es el proceso de amparo. Uno lo pueden ignorar, dos puede valer un chingo de varo y tres. Digamos, digamos que igual pasa es un por qué chingados tengo yo que tener un paso extra para casarme cuando mi cuata aquí puede ir sin pedos y casarse por accidente casi, no? Entonces da raro que existe este proceso, lo cual quiere decir que no todavía falta mucho. Y esto es la lista de los estados donde no hay matrimonio igualitario a nivel estatal. Durango, Guanajuato, Guerrero, Edomex, Querétaro, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Zacatecas. Y todavía hay mucho que decir de los estados donde igual está probado porque hay que hay trabas, que el proceso no existe, que se hacen los idiotas, las idiotas. El caso. Esto se los dejo nomás como repasando un poquito las noticias de dónde están los derechos. Dicen el chat de armonismo. De hecho, el rapero de Tik Tok lo comparaba lo de Texas como una casa de brujas. Eso es. Está bien culero. Lily Rock dice que en Michoacán hubo marcha de hoy de los probida por la despenalización. No entienden nada. Dice si la cuestión es que ahora sea legal, es decir que se estableció la ley de los estados. Exacto. Marcos Beto dice que México puede llegar a ser el primer mundo algún día cercano. Sé de muchas personas en Colombia que cuando hablan de México dicen que México es Estados Unidos. Eso sabes, es que la verdad es que depende donde lo veas y bajo muchas. El problema de México, por ejemplo México no es un país pobre, es un país desigual. Eso da más rabia. La economía de México y la economía de Rusia son muy similares en tamaño y da mucha rabia que no por eso estamos como estamos casando porque el problema del problema aquí es la desigual. Patricia Benítez dice está dejando un abrazo financiero. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Cinco de redes. Dice que esos estados casi ni son conservadores. Señores, dice que se aprende mucho en este canal. Muchas gracias y es muy entretenido. La verdad, me alegro mucho. Yo también aprendo mucho haciendo cosas para este canal, pero bueno, de paso otra noticia, otra cosa que pasó. No me quiero aclarar mucho en esto, solamente dejarlo mencionado. La semana pasada hablé de cómo hay modos en los cuales nos pueden escuchar y espiar. ¿Por qué? Porque estaba hablando acerca de cómo nuestros celulares nos escuchan y entonces hablé o presenté una tecnología de cámaras que pueden grabar el movimiento micro movimiento de plantas y de bolsitas de papel adentro de una habitación y con eso se puede reconstruir el audio. Muy chido. Bueno, me topé con algo que de haberlo visto lo hubiera puesto en el roja de la semana pasada, pero lo añado aquí como una noticia de la semana porque puedo y les comparto esta tecnología que literal es del 10 de septiembre que se publicó el paper. Me explico esa tecnología donde alguien encontró cómo hacer uso de un láser para ver dentro de una habitación por medio de el hoyito de la llave. Arnulfo pregunta cómo que nuestra economía es tan grande como la de Rusia. Ahorita voy con eso. Bueno, ya sabes que Rocha GDP México. Ok, la producción económica de México es de 1.269 trillones y la producción rusa es de 1.7. Yo sé que la diferencia es un chingo de billones de dólares, pero es para que entiendas que este no, no estamos en las mismas ligas. Pues ok, volviendo al tema de la noticia. Entonces esto es una investigación que publicó donde alguien por medio de él entrar un láser a una habitación que además requiere de un pollito pequeñito puede con el reflejo interno del láser reconstruir por lo menos a un objeto dentro de la habitación. Y entonces el tema es este. Cómo funciona esto? Pues técnicamente si tú le envías el láser y refleja, pues no ves ni madres, no? Pero si la persona o el objeto se está moviendo una cosa que sucede con los láseres es que la luz es coherente, no? O sea, tú puedes como que como que tiene una forma muy específica, no? La onda de la luz, por así decir. Entonces si refleja contra una pared de una forma o contra otra, tú puedes saber qué tan cerca, qué tan lejos está. De hecho, así creanlo o no es como se mide la distancia de la tierra a la luna, cosa que se hace constantemente. Hay gente que envía un láser a la luna y en la luna y unos espejos específicos que dejaron en las misiones Apolo que reflejan el láser de vuelta y según cuánto tiempo y la coherencia de ese láser o por así decir la forma con la que llega la luz, puedes medir qué tan cerca, qué tan lejos está. Pues lo mismo acá, no más que a medida que la persona adentro se está moviendo, entonces puedes comenzar a reconstruir este el qué tipo de figura representa esa persona, porque la luz refleja y vuelve y puedes ver más o menos en qué momento vuelve con un chingo de algoritmos de reconstrucción. Entonces en que se mueve la persona, o sea, literal tú tiras un láser a través de la puerta en lo que se mueve la persona adentro. Tú puedes entonces más o menos ver qué tipo de sombras dejas sobre el láser que tú estás enviando. Ahora el láser puede ser un láser o sea, puede ser un haz de luz enviado en un espectro que no se puede ver al ojo pelado. Eso es lo más impresionante. Todo esto por este caso usaron láseres y entonces pueden ver que esto que hay aquí arriba a la derecha es la imagen reconstruida de cómo se ve una persona. Esta es la figura que tenían adentro y este como fantasmita, por así decir, puede decir mucho acerca de alguien en una habitación. Y de nuevo, lo importante aquí es observar que lo único que están haciendo es enviando un láser por un hoyo y midiendo lo que vuelve. Esto es bien asustador. Saben? Fernando Cernas dice Rojaliber. Muchas gracias. Están dejando el enlace al disco. Gracias por compartir en todas las esquinas. Qué más están diciendo en el chat? Dice J. Carlos, tengo una conocida que le gusta abatir todo el tema feminista, sus argumentos primarios, su minoría y también el tema de la minoría me da mucha risa. México representa menos del 2 por ciento de la población humana. Entonces, en esencia, toda la gente que está en México es minoría como para que lo veas con una minoría. No sé qué. Entonces, bajo esa lógica a la comunidad global le debería de valer gorro México. Pero bueno, sigo leyendo tu comentario. Dice los doctores se niegan a un pago para realizar un aborto. Dice que el personal de salud prefiere perder su pago para realizar el aborto. Mis amigos médicos están fuera de las penalizaciones. Creo que hemos conocido en ginecos que practican la mala práctica para que se realice el aborto. Chale, güey, este que culero. Fernando dice mi padre se quedó súper presente cuando una persona fue a una entrevista y dijo México tiene la riqueza para tener todas sus calles de mármol. Sí, México es un país muy rico. Dice que si pasó el de los tamales, no sabemos si pasó de verdad o si fue una simulación. Pato Sánchez dice justamente se puede estimar datos como posición, tamaño de una situación de rehenes. Se podría distinguir dónde está el atacante, cierta complexión, etcétera. Total. Arnulfo dice ya con el láser no va a servir el gorrito conspiranoico. Gravísimo. Killer Queen dice entonces a los resultados de las encuestas para saber el porcentaje de gente LGBT por país. No hay encuestas. De qué hablas? No hay, no hay para nada encuestas. A veces, si recuerdas que encuesta llenaste, puedes ir a buscarla. Hay unas de discriminación. El censo no siempre levanta esta información. Además que imagínate cómo vas a censar por eso. Imagínate, imagínese si en el censo preguntaran si alguien es LGBT. Disculpe, señora es usted o su esposo travesti y obviamente la gente no respondería, no? Entonces es bien difícil levantar esos datos. Se estima, se estima que el 10 por ciento de la población de todos los países OCD es abiertamente LGBT. Eso se estima. Esto quiere decir que para México estamos hablando de 15 millones de personas, pero la verdad es que no tenemos datos y esto es un tema. Nadie sabe cuántas mujeres y cuántos hombres trans y cuánta gente no binaria. Imagínense ahora tratar de hacer leyes. Pues no, es un tema y aún así, de todos modos, el cuento es que somos, digo, como todos estos se estima la gente trans. Hay más que el atribuyo. Alguien me decía hay más gente trans que zurda, pero bueno, en fin. Y o que Peri Rojos es el otro ejemplo que me dicen acá rato. También lo mismo con la gente intersexual, pero bueno. Dicemos, no lo preguntan al censo de la pandemia. Yo sí lo puse. Yo también le diría mucha honra. Fabián dice Google, si voy a tener datos más certeros sobre eso con nuestras búsquedas. Ah, bueno, claro que sí. Otro que los dicen. Si me preguntan al censo mi sexualidad, los que vienen en casa, pero tienes razón sobre los clóset. Sí, claro, sí, claro. Dice yo soy zurdo. De hecho, de hecho, miren, para que entiendan lo, lo deformes que son esas estadísticas. Cuando me dicen sexo, yo pongo femenino, saben? O sea, no porque no porque me estén preguntando de mis genitales, sino porque es lo que dice mi pasaporte. Mi pasaporte dice que yo tengo una vulva, saben? Entonces, por consecuencia, porque el género no existe. Estas cosas de género no debería estar en la ley. Yo tengo que andar en todos lados diciendo que tengo vulva legalmente hablando, saben? Algún día ojalá lo pueda arreglar. Pero bueno, yo sí. Nicole dice, recomiendas alguna peli? Veamos Matrix. Al lugar, dice en mi casa. Es más del 30 por ciento. Yo tengo esto. Esto es una estadística de broma, pero es tan real que ahí les dejo nomás. Yo siempre digo que en todas las familias siempre venimos en pareja. Siempre hay más de una persona LGBT tuvo y el abuelo saben? O sea, o la tía que nunca se casó, pero vivió con su amiga. Ay, qué feliz que era viviendo con su amiga toda la lencha. No más que no, no usaba ese lenguaje para describirse. Ya saben cómo que hay tanto que decir siempre, por lo menos somos dos por familia. Y si no hay dos personas LGBT en su familia. El closet. Pero bueno, en fin, lo digo por hacer la broma, que es como los siempre dos. Dice yo tengo dos primos gay como yo. Van a no iris. Ya llegué a terminar. No sé y sigo leyendo como noticias y cosas que tengo para compartirles. Este que más tengo yo para. Tengo que una bonita. No más porque porque eso es un tema que yo había levantado en un rojo anterior acerca del COVID, el long COVID. Unas cosas que no se habla mucho del COVID es que también tiene síntomas neurológicos. Entonces hay gente que piensa que está con la depresión o de la ansiedad y todo esto, pues es por el encierro cuando la verdad es o por la situación o por la incertidumbre que puede ser muy verídico. O sea, no podemos descartar, pero que claramente el COVID también tiene mucho que ver con eso. Dolores de cabeza, el no podernos enfocar, el que se nos olviden cosas. Todo eso. Por qué? Porque uno de los efectos potencialmente secundarios del COVID depende de cómo cuerpos COVID variantes. Todo esto puede no aplicar para ustedes. Es este que tenemos nuestro nuestra cabecita tantito hinchada y eso. Eso puede generar no más dolores de cabeza, los dolores de cabeza nos distraen. Sabes? No sé. El caso es que hay millones de motivos, pero como son cosas que le hablan a esto de la salud mental, a la gente le vale gorro. No, yo tuve COVID sin síntomas, pero ansiedad se me olvidan las cosas. Tuve depresión, este saben dolores de cabeza. Es como de güey, tuviste un chingo de síntomas. No más el COVID no solo es no puedo respirar y la comida no me sabe. Pues bueno, el tema es que ya están saliendo esos estudios que topan que con no dos, una dosis de la vacuna ya se ven mejoras en esto de la angustia mental y la salud mental. Ahora el tema es que esto de nuevo tampoco lo podemos conectar o desconectar explícitamente a la vacuna. O sea, o sea, no, no, no necesariamente tiene que ser el el COVID me dio ansiedad. Entonces ahora me vacuna y ya no me da ansiedad, porque puede ser que por tener la vacuna nos dé paz mental y entonces no. De nuevo, este uno no puede implicar el otro y no hay cómo desenredarlo fácil. Lo que sí se sabe es que quien se vacuna tiene y desarrolla tantito, estadísticamente hablando, mejor salud mental. Lisbeth dice a mí pasa eso como síntomas post COVID. Sí, claro, es que hay un chingo de COVID que es súper sintomático, pero como nos enseñaron que el COVID era de adultos mayores que no pueden respirar y no oxigenan bien. Y es como de hueá y tanto más saben que otro síntoma de COVID malestar estomacal. Hay un chingo de gente que no estuve mal el estómago. Yo no sé por qué. Tuviste COVID. El TV dice habría que encontrar un marcador específico para tener la causalidad. Sí, pues como sea, sea, pues sea placebo o no. Lo bueno es que la estadística existe y se las comparto a ustedes, porque de paso en este canal se aprecia mucho que la gente se vacune, pero el punto ahí es que existe una estadística para esto y me estoy gozando mucho que ya comienzan a aparecer muchos datos porque ya, ya pasa el tiempo, no? En fin, no es que me duele todo el cuerpo. Esto es hasta que sea COVID estoy vacunada. Sabes que qué tal que sí lo sea? Lo bueno es que el que estés vacunada implica que lo vas a poder batallar y no pues sabes o sea la estadística de que llegues al hospital es baja, muy baja y potencialmente por vacunarte vas a sobrevivir ese COVID de hacerlo. Me explico es que es como la influenza nos va a dar, pero el punto es con qué herramientas la enfrentamos. Así que tú no más si quieres hacer la prueba, pero el punto es que ya que estás vacunada de eso se trata. Sabes como que la vas a sobrepasar muy diferente si no estuvieras vacunada. No espero que te mejores de verdad. Dice Jorge, luego los vacunados estamos sugestionados. No sabemos. Mezli dice ya te había leído perdón. André dice justo porque mi mamá tuvo un tío gay y nosotras nos enseñó a respetar a Maratones. Acá ando yo. Andale, Montserrat dice me da re miedo a coger el bicho y me falta media vacuna. Ya están saliendo las otras. No te preocupes. Darwinismo y yo la verdad es que no sentí algo diferente cuando me vacunaron. Sí, depende de bueno. Esa es otra. Depende de el sistema inmune y cómo responde a CTC. Alguien un día me dijo si tu cuerpo responde muy fuerte a la vacuna es porque no te había dado. Entonces la primera es que tu cuerpo está enfrentando el COVID, pero eso no sé qué tan verdad sea y no quiero desinformar con esto. El punto es vacúrense. Fernando dice yo estoy mal del estómago, no como que más que distraído. Mina Rodríguez dice la verdad, si da mucha tranquilidad la vacuna. Exacto. Pues el punto es que hay una estadística que lo topa y ahí se los comparto. Pero bueno, luego la otra cosa que les quiero compartir esto es que miren a ver antes de cada roja, cada semana yo me siento a ver las noticias de ciencia, a ver qué hay y me enloquecí en lo que sí, sí, pero así mal, 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 viendo noticias de gente que está investigando con esto de lo hormonal. ¿Por qué? Porque pues este tema obviamente me llega muy al corazón. ¿Qué pasa? Resulta que se están publicando estos datos de qué pasa si le administramos testosterona a mujeres y este estudio me da tanta pinche risa. Es del 7 de septiembre. Ahorita que topa que si le das testosterona, la administración de testosterona hizo que las mujeres se apropiaran de un espacio más grande como propio o sea que comenzaron a manspreadar y me muero de la risa que este estudio exista porque está y el término colombiano acá es meando fuera del tiesto como nunca, porque lo que propone aquí es que si tú le das una mujer cisgénero testosterona que además de paso cuando digo que le dieron a un gran estudio fue a 19 mujeres. Y qué quiere decir si es mujer tomó testosterona? Como que lo que me da risa de todo esto es que lo que proponen es que es la testosterona la que genera el manspreading y está tan fuera de lugar ese comentario, porque primero que todo yo creo que esta gente nunca ha visto a una comunidad de mujeres lesbianas. Y lo primero que se dice justo en los comentarios y lo que se opina de este estudio es y si es cultural al recibir texto que me dijeron que es la hormona de los hombres, entonces yo me siento más vato. Por consecuencia, haré lo que los vatos y por esto me interesa mucho todo este cuento, porque esto yo lo veo mucho cuando mujeres trans pasan por el proceso hormonal, como yo también he conocido chicas trans. No es que es un tema de permisos, pero bueno, he conocido chicas trans que me dicen hoy desde que estoy en mi TRH me pierdo en los mapas y es como de eso no tiene que ver con tus hormonas. Pero bueno, si eso te reafirma tu género y te hace sentir bien, adelante la disfuerza de la chingada. No más que no más que hay que tener presente que hay cosas que nos enseñaron que le pertenecen a los hombres, que le pertenecen a las mujeres. Y entonces me da mucha risa que exista este tipo de conclusiones por parte de estos científicos que claramente este yo creo que desconocen la diversidad. Ahora lo que sí voy a decir es qué chido, qué chido que exista un estudio así de todos modos, porque la otra cosa que hay que observar es esto es una rara situación de datos publicados de gente que dice qué pasa si mezclamos hormonas? Ustedes creerían que hay un chingo de ciencias, o sea, la gente trans somos trans porque existe la ciencia. Sí, pero nada de lo que hacemos las personas trans para transicionar viene de algo que se diseñó para la gente trans. La T.R.H. se inventó para las señoras con menopausia bajo cierto modo de verlo. Una persona trans que se le asignó hombre a nacer que tiene 20 años, pues técnicamente es una mujer menopáusica a los 20. Entonces comienza a hacer su tratamiento hormonal menopáusico desde los 20. Eso es la T.R.H. De hecho, usamos las mismas pastillas. No crean que tenemos unas hechas para nosotras. Deberíamos de tener acceso a unas que, por ejemplo, no traigan mediprogesterones, estas cosas, pero no hay cómo, entonces nos toca chutarnos cosas que ni siquiera son para nuestros cuerpos. En fin, las cirugías. Ustedes creen que se inventaron los implantes para las mujeres trans? No, y todo eso puedo seguir. Toda la ciencia trans existe porque por ahí una persona así la necesitaba y nos aplicó. Entonces el que se comienza a investigar el uso de hormonas como les llaman cruzadas, pues para mí está bien cool. Por lo menos si digo están, pero interpretando esto desde su desconocimiento de la diversidad. Pero se los quiero compartir porque quiere decir que vamos como en un sentido chido. ¿Saben? Fernando dice y la testo por insuficiencia sexual en nombre. Sí, exacto, sí, total, total. Hay tanto ahí de que claramente no se hizo para la gente trans. No mames. Killer Quinn dice si el tratamiento con la FTF surge de mujeres monopáusicas, como surgió el tratamiento para hombres trans. Ahí justo insuficiencia sexual. Que además es raro de pensar que. Pues es que hay una leyenda. Se supone que solo los hombres tienen. Yo sí le he tenido que explicar a gente que las mujeres también tienen testosterona y que los hombres también tienen estrógeno. Hay gente que genuinamente piensa que los hombres son como sangre y testosterona. ¿Saben? Y las mujeres son sangre y estrógeno. Dice el y cocinio. Qué raro estudio, ¿no? Quién lo ejecutó? Vamos a ver si aquí está. Aquí está el dato. Aquí los autores opinaron. A ver, los autores opinan que la testosterona no conocía motivador del dominio social. Parece está provocando cambios, incorporación subconsciente. Aquí está Catherine Mason. Hay que ver si de dónde vienen estas personas. De paso, Jack Van Honk. Pero bueno, aquí está la preimpresión. El estudio te hace. De hecho, esto de paso, yo los autotraduzco al español. Lo vas a encontrar. Si lo googleas, buscando como administration of testosterone, cost women to appropriate a larger space of their own. Y el punto aquí es que de por si hay algo raro en que alguien se pregunte. Esto me da mucha risa. No sé si ubica en el concepto del ignoble. El ignoble es los nobles a la estupidez, pero que es científica. Como por ejemplo, nos dijeron por muchos años que tronan los dedos. Cómo le llaman esto en su país? Yo lo escucho como quiz el que es que si los tronas te da artritis. Bueno, hubo un doctor que por no sé cuántos décadas, décadas, 20, 30, creo que 40 años. Solo se tronó los dedos de una mano y de la otra. Era no para tener un control. Y entonces logró descubrir que no, no causa artritis. Pero el punto es que es que los investigaciones es algo y saber qué te va a pasar si se tronan los dos. Y bueno, y eso es ese es el ignoble. Yo creo que esta investigación será que la testosterona causa el manspreading. También se merece un hijo. Así es una nominación. Dice mucha fuerza de voluntad. Si totales. Aldo Guardi es un estudio hecho por inteligencia artificial, pero bien tarada. Puede ser claro. El incluso dice que yo tengo ese hábito de tronarme los dedos. Gracias. Me tuve que tratar de atacar articulación de mi cuerpo. Te estoy hecho. Tú lo dices en el bus, nos prediando los manes que dice eso también es un mito. Yo me trono hasta las muñecas. El banana no dice la banda ve y no quiere ver. No, bueno, Fernando Cernández es como la literatura y la música. Lo 29 por ciento de las historias de amor son de parejas heterosexuales. Total. En fin, cierro con esto. Esta bellísima sección de noticias. Muchas gracias por acompañar y me voy a lo próximo, que es nomás un preguntas y respuestas para platicar de lo que me quieran platicar lo que me quieran dejar en el chat, lo que me quieran comentar y compartir. Ahora sí, vayan por si ustedes vayan por sus consumibles. Nos vamos a dar un tiempito aquí. Paso la cortina súper mega profesional. Gracias por acompañar. Lleamos al aire. Pedía larguito. Dice para Andrade. Pues sí, es literal la pregunta a mis manos y me dijeron que en él. Sí, me da mucha risa todo este cuento. Vamos a buscarlo. Y nobel. Hay tanto que decir acerca de los si se quieren reír de la ciencia un día. Exacto. Busquen el ignoble, los premios ignoble. O sea, es una lista que quita que exista una lista fácil de leer. Es que luego la lista a que de paso también están los premios Darwin. Los premios Darwin son mucho más crueles y no que son los modos más pendejos con los cuales la gente se ha quitado la vida. Saben tipo hay un premio Darwin que nunca supe si era real o no de una persona que quiso reparar su coche y entonces en la como le llaman la fusible era donde están los fusibles del coche. Puso una bala, la bala se dispara, golpea sus genitales porque se calienta, se calienta la bala para hacer el contacto. Entonces se dispara o explota y se mueve de tal modo que golpea sus genitales y entonces el güey choca, muere y entonces en fin. Esos son los premios Darwin, los modos más idiosos en los que la gente ha muerto, pero dejando los premios Darwin de lado porque son pues saben, son muertes, pues tampoco hay que hablar de todo esto en la lista de los ganadores de los premios y son cosas bien pinches raras. Son cosas que dices que es impresionante que exista alguien pagando estudios de esto. Historia agrícola presentado a James Watson de la Universidad de Macea y por su estudio académico la importancia y la explosión de los pantalones del señor Richard Buckley en mil maneras de morir en forma de premio. Sí, exacto, literal eso es. Vamos a ver más otros y no ve la camitas aparecen cosas en los comentarios en medicina. Dice por descubrir los síntomas del asma que se pueden tratar con una montaña rusa. Qué cagado güey. O sea, claro, alguien se sentó a ver a huevo. Yo le quito el asma en una montaña rusa, pero el tema es que para que se lleven un IG tiene que ser una investigación formal. Me explico. No, no, no solo es, no solo es el propongo una idea. Es alguien recibió dinero, fue, lo investigó, se lo presentó, lo defendió, tuvo que pararse con sus sinodales y decirle no, es que el asma sí se puede curar en las montañas rusas. Vamos a ver qué pedo. En fin, Monserrat Morato dice hoy el viagra para el corazón sirve también para los pulmoncitos. Mi tía lo uso para los pulmones. Ándale. Killer Queen dice me consiguió una persona en mi me han sacado tanto del baño de hombres como de mujeres. Chale, lo creo que es desbloqueado. Fernando Sennas y subieron un premio en Félix Pastrana que sería este referencias de Star Trek por hora. Yo sé, Nicole dice el lobby en casa cerrado o les muerto. Dice cómo es el deus es máquina de Star Trek, en Star Trek hay un personaje que se llama Q, que se supone que hace todo y entonces si es bien es deus, deus ex máquina un poco. Sánchez dice que porque se inventó, o sea, de repente es como de se supone que todo Star Trek es una creación. Bueno, la nueva generación es una prueba de Q. Pato Sánchez dice que no es sido que comprobó que los pollos se moverían como dinosaurios si le atas un palo a manera de cola. Ándale, dice en DJI Enterprise y TNG 10. Me da como que ya no quiero seguir. Ve a Voyager. Ve a Voyager que si de ese 9. Ok. Deep Space Nine es una protesta contra la escritura típica de Star Trek. Episódica soñadora que era la visión de el Star Trek, del creador de Star Trek, Jim Rodenberg. Y el tema es que luego salió cuando muere el güey, que de paso muere en plena Next Generation. Hay un momento en los episodios donde sale. Acá nos despedimos, que es cuando aparece Spock y de ahí en adelante Star Trek se comienza a poner más Darkies, no? Porque de repente dicen ya no tiene que ser esto todo sensacional. Ahora podemos ahora meternos a lo oscuro. Deep Space Nine es un güey. Metámonos a todo lo que no nos dejaron hacer cuando estaba Rodenberry. Entonces por eso sabe tan diferente. Voyager es un. Estas están nadando muy lejos del muelle. No nos vayamos tanto y por eso voy ayer tiene sus cosas chicas. Pero bueno, en fin, es hasta súper progre. Voy a ir con muchas cosas porque se trata acerca de mujeres en poder y cosas así que en los 2000 era otro tema. Ignis dice de ese 9 tiene dioses. Es si yo admito que la veo un poco. Hoy se muerto y se hablaría de la evolución especulativa en un jamón. Gracias por oler a limón. Este podría. Existe un canal Star Trek en Pluroteve. Por ahí vi que están comentando eso. Reikashikariz hace tiempo no me pasaban en vivo. Llega las preguntas. Ya estoy como en inicios de año puro recalentado. Dice de armonismo. Las insignias de Star Trek son también como comunicadores. Depende de la época. Es que hay Star Trek por años. Se supone que es en el siglo XXIV, pero las Star Trek de la serie original son 100 años antes. O sea, Spock vivió 100 años antes que Picard y Picard. Todavía hay unas de después de Picard. Entonces en las épocas de Picard ahora sí son comunicadores que son los comunicadores más pendejos del mundo porque son en alto parlante. Esto yo no entiendo cómo nadie no lo cuestionó en algún momento. Es que a ver si Star Trek se inventó el celular, la neta, el tricorder, el dispositivo este que usan acá, pues es un celular. De hecho, tanto así que el teléfono de Motorola se llama StarTAC por Star Trek. Es literal el teléfono de Star Trek. Pero cuando lo sacaron del dispositivo aquí, no como hola, todo eso. Imagínate, estoy con el enemigo enfrente. Dame un segundo. Capitán, estoy con el enemigo enfrente y va a ser una pendejada. Y es como de bueno, no puedes decir eso en alto parlante pendejo. Sabes cómo? Y cómo funcionan? Lo escuchan las otras personas? No saben. Hay como que tantos que digo esto no es una buena idea, pero en fin, sigo leyendo lo que sea que me quieren ir diciendo ustedes. Monstruo no humanoide favorito de Star Trek no humanoide. Hay una especie que son unos reptiles. Tomás dice, o sea, hace un video donde Star Trek está en construcción, viene pronto. Brenda redice un consejo para que termine su carrera en algo que es bien pagado, pero no quiere dedicarse a eso. Le temo al que ir a mi familia y no tener para comer. Bueno, por un lado, ok, sí, qué complejo eso y te lo digo. Mira, yo estudié para para yo estudié para ser trader en la bolsa y aquí haciendo videos en YouTube. No es queja. Vamos a estar acá. Como dice Isla, esa mucha. Yo también puedo decirte lo siguiente. Primero que toda tu familia para hasta en tu rubro te va a poner pedos. Sabes como que me he topado con gente muy, muy, muy encimada de éxitos que todavía su familia, no, no es bien complejo eso. Esta es la explicación de por qué yo estudié física y luego econometría, porque si te aprendes a modelar comportamientos con simulación computacional, claro que puedes también tratar de simular actividad que se puede jugar o mover o invertir en la bolsa. Y mucha gente que está en la bolsa como trader viene de matemáticas o de física o de ciencia. No sé si es así, pero bueno, el punto es que yo no me aventé por ahí por también millones de motivos, pero si te puedo decir esto, si lo que te da miedo es el tema de la seguridad financiera y estás en un lugar que remunera bien. Una vez conocí a alguien que entró a una empresa de tecnología que no quiero nombrar porque este para no dejar chismes, pero es una empresa de tecnología muy conocida. Imagínense el nombre que quieren. Si quieren hacer impresoras, entonces pónganle el nombre que quieren. Y el tema es que trabajaba en ventas y le dijeron te vamos a traer al ritmo del doble de lo que se estima que se le debería de traer para todas las otras personas. Como que en ventas normalmente se espera que tú hagas 10 ventas el mes. Aquí queremos 20 y entonces es más jodido y vamos a ser muy crueles y era muy tóxico. Su ambiente de ventas era horrible. Su ambiente de ventas y tenía que estar. O sea, era tiburones. Esa gente se odiaba mal, pero no sé qué. Pero lo que le decían es no más que aquí nadie se espera que dure 10 años ni 5. O sea, la idea es que tú entres acá y por dos años estés en una corre, corre, corre para sacar todo el barro que puedas. Y luego si quieres ahí sí, vete a pescar. Entonces te invito a que a lo mejor si no es tóxico, tenemos las toxicidades, puedes comenzar a pensar algo así como que saca todo lo que puedas de donde estás. Mientras vas construyendo aquí con tabiques en chiquito tu sueño, tu bar, este tu este no sé teatro, cantautor, tu poesía, sabes como que aprovecha todo lo que puedas de donde estás mientras vas construyendo en chiquito el donde quieres estar y el luego algún día saltará. Y con muchas herramientas y tu familia siempre te va a juzgar. Eso es lo único que puedo decir. De hecho, alguna vez alguien me dijo si no hay pedos, no es familia. Pero bueno, espero digo que no estoy tratando de minimizar los pedos de familia de paso, pero me entienden. Me dice me está pasando eso con un rubro. Anda, van a no ir y siempre se tecnología reparación de celulares. Don Manuel dice Killer Queen. Con función de trading es como el lobo de Wall Street. Es exactamente como el lobo de Wall Street. Miren, imagínense que los bancos invierten varo para ser varo. Por qué? Pues porque va gente todos los días a las sucursales y le dice toma mi dinero. Y entonces ahora tenemos aquí un chingo dinero que si lo guardas en la bóveda pierde valor. Entonces tienen que ponerlo por ahí, invertirlo. Un modo de invertirlo muy fácilmente es prestárselo a otras personas. Por eso los bancos dan préstamos. Pero hay sistemas donde no tienes que esperar a que venga alguien a pedir el préstamo, sino que literal se lo puedes dar a una empresa y a cambio la empresa te da una acción. Los bancos todo el día están comprados, vende acciones. Hay casas de inversión que están haciendo varo, que manejan, no sé, 10 millones de dólares, mil millones de dólares. O sea, los famosos fondos. Y entonces esta gente no tiene un peso de ellos, sino que todo es dinero de otras personas. Y ahora imagínense la responsabilidad que siempre tiene que dar retornos, porque no solo es no solo es yo lo deposite, sino que yo recibió este dinero y a cambio prometí un porcentaje de ganancias. Entonces todo el día están viendo la bolsa y están tratando de ver dónde pongo este varo para que me retorne este porcentaje que tengo que volver al cliente y un poquito más para mí. Entonces hay millones de modos en los que esto puede funcionar. Hay gente que en vez de jugársela así es le entramos a la par y si ponen su propio dinero. Hay gente que en vez de tomar comisión encima de lo prometido es simplemente reciben un pago mensual, pero hay gente que no le gusta jugar así porque si reciben el pago mensual así hagan varo o no, entonces que les incentiva saben esto es una negociación súper compleja, pero el punto es que es exacto como el lobo de Wall Street. Qué es lo que hacen en el lobo de Wall Street? Van a buscar a un millonario y lo convencen de que ese millonario les dé 10 millones de dólares. Y ahora tienes tú un mes para devolverle 11. Hagas lo que hagas. Así vayas con esos 10 millones, compres cocaína, la vendas en la calle de Nueva York y hagas 11. Puedes digo ahí regulación, no puede ser exactamente cualquier cosa, pero y también se firman acuerdos, no? O sea, evidentemente estoy estos 10 millones para que los pongas en la bolsa culero, no? Pero hay gente que por ejemplo toma este dinero e invierte en departamentos, no? Y entonces cobre la renta y luego se lo dolió a sus inversionistas que está culero porque esos departamentos de solamente inversión son un peo, pero me entienden? Entonces así funciona. Es como el lobo de Wall Street, por así decir. Y por eso es que está esta como cultura de tiburoneo, porque porque si es muy digo, es un mercado movido, depende de dónde viven. Hay gente bien chida, hay historias muy, 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 muy cool de esto. Quizás este. ¿Cómo se llama? The Big Short es un buen modo de entender esto que hace. Brenda R deja un abrazo financiero. Muchas gracias. De verdad te recomiendo o les recomiendo que se vean The Big Short. Es una película que habla acerca de la caída del mercado financiero del 2008, que fue titánica inmensa con Christian Bale, pero que cuenta lo que es la vida de estas personas que viven en el mundo de la inversión. Miren, no tiene que ser varo, no tiene que ser varo. Ustedes pueden comprar y vender coches, saben? Y el coche que les dejan allá consignan no es de ustedes. Es un coche que dejaron ahí, lo tienen que ir de otro lugar y hacer varo. Saben como que esto voy a ser trader. Tú tienes tu labor, tu dinero viene de hacer el de trade, viene de hacer intercambios. No más que en el mundo de las inversiones, este esto es con unos a veces dineros espectacularmente inmensos y da un poco de yo. Es que luego uno entiende por qué los banqueros son calvos. Testigo Chuto lo hizo un roja de la comida del futuro. Tengo un roja viejo que quiero reciclar. O sea, es un canvas. La verdad acerca de cómo van a ser nuestros nuestros cuerpos en el futuro, no haber comida del futuro, proteínas, reciclajes, reciclajes, el lácteos reconstruidos de viejos productos. Claro, es un mega tema. Se prometo que me asomo. Me tomo un tiempo, me voy a tomar un tiempo armarlo, pero si tienes toda la razón, sobre todo porque va a cambiar mucho la agricultura de aquí al futuro. Dice Bananoide hubiera evitado la traba de BBVA. Sabía que una de las personas que ayudó el desarrollo de Speys trans en Speys, es el sistema de transferencia interbancánea. No es quien se lo inventó, pero Speys transgénero. Vamos a ver si se encuentro. Es una persona bien chida que conocí hace rato. Yo lo estaba tuiteando, yo creo. Sí, aquí está. Lo tuiteé súper mal en su momento porque lo entendí re mal, pero aquí está. Aprendí que el sistema Speys lo desarrolló una mujer trans y acá ella misma me corrige. Vamos a ver si lo encuentro rápido. Este fue una de las programadoras que estuvo en el desarrollo de Spey. No será que borraste el tuit? No lo puedo creer. Bueno, le voy a escrolear un poquito hasta que hasta que la tope. Pero bueno, el caso es que aquí es la agenda gay gay, no? Ay, ay, no puedo creer que esté aquí está Ángela López Mendoza, que es una persona bien pinche chida y a ver qué dice ahora acá. Supercomputing Expert Nvidia Freelance Evangelist en Second Place World in GTC 2019 Ethical Hacker Startup CEO Ice Figure Skater and a cute girl. Si lo es, me cae re bien. Alrededor de 30 mancicos participan en la creación de España y se puede nombrar el creador de Spey. Por supuesto, es de Bancico, pero se pueden crear nuevas versiones del sistema como la versión que le permite operar 24 7 en alta disponibilidad, de la cual se hace referencia. Esto fue lo que hizo ella. Ella creó la versión que permite que Spey opere 24 7 con alta disponibilidad. Este y ahí les dejo para que sepan. Trans Heroes de México. Anolfo García dice que es más probable que el futuro con más proteína, base de cucaracha o carne de laboratorio laboratorio de lejos, aunque hay más cucarachas por ahora. Daría dice cómo consigues que la gente te quiera. Y yo más bien no sé, yo le doy las gracias a que la gente a ustedes son personas muy chidas. También es que no es un, no es algo que busque, es un, es un, yo creo que estamos aquí todos y todos para compartir. Jasmine dice porque hay personas de la comunidad que es súper intolerante a la identidad no binaria porque les ponen duda y no les enseñaron a apreciar la duda. Saben ese cuento me haces dudar de mi sexualidad y es como de lo dices como si fuera algo malo. No a ver doy un ejemplo. Conozco muchos hombres gay que les caigo medianamente mal y me han dicho cosas como es que tú o sea, cuando me conocen es un cómo sé yo que no soy, que soy mujer, sino en vez de ser un hombre gay. Yo es de güey, cómo te identifiques, pero les les pesa. Me explico lo que lo que les les este que lo que les choca, les checa. En fin, no te puede venir desde ahí el caso. Hay gente que genuinamente, aunque estén en la diversidad, no traen esa como de construcción de gozar la duda. Pues no dice Daría corrección. Cómo consigues gente que te quiera? Ah, como en general estás hablando de mí. Cómo consigues? Ok, esto es una negociación y por lo general el único consejo que te puedo decir es este famoso consejo del autoamor. Qué quiere decir? Te voy a dar, te voy a aterrizar un ejemplo que me te apoyo mucho. Hay gente que me dice Ophelia, puedes tuitear de este tema? No, y es un tema que vale la pena tuitear, pero voy y miro y esa persona que me pidió que tuiteara del tema no lo está tuiteando y entonces es un como en qué mundo está bien que yo, si promocione el arte de una persona, pero esa persona ni siquiera puede autopromocionarse. Es un ejemplo raro y lejano, pero lo que voy es a que esta negociación del cariño y demás es que tú creo que todo el mundo quiere a alguien que les quiere más y hay millones de modos de verlo, pero pero primero y que por eso es que se habla tanto del autoamor. No debería pasar nada con que tú estés sola por tu cuenta o sole por tu cuenta y más bien en eso, en que tú te estés dando ese autoamor, entonces luego habrá espacios para compartirlo. Quizás otro modo de verlo es este. En las situaciones de emergencia, el dicho más famoso es primero tú te pones tu máscara de oxígeno y luego las de las personas que te rodean. Entonces hay algo ahí de la dependencia y estas cosas que asustan a algunas personas. No, eso voy con todo esto. Digo, hay gente que requiere, hay parejas súper chidas o hay relaciones súper chidas que se generan a lo de esto, pero cuando, pero cuando hay estas dependencias, pues entonces hay muchos roces y complejos. Así que lo único que te puedo decir y de aquí viene todo este conocimiento general de eso es el cómo se genera este tipo de acercamientos en que si tú logras ese momento de la magia de demostrar o de convivir con tu propio autocariño, tal modo que ya se concurrió otro ejemplo. Es como cuando quieres pedir un préstamo bancario. Si ya tienes el dinero para no necesitar el préstamo, el préstamo te lo van a dar así. Pero en el punto es ese es como que primero comienza por buscar ese como autocariño desde donde sea que lo puedas encontrar hasta que te sobre, no? Y entonces sabes, entonces ayer te pusiste tu máscara y luego entonces verás cómo se comparte y eso es recíproco y de paso eso ahuyenta a la gente que está buscando por, por dependencias, no? Pero bueno, estoy, estoy como que medio balbuceando acá un poco. Espero que se haya podido explicar. George dice cómo llegaste a México? Mi señor padre ya vivía en México antes de que yo llegara acá y me convenció. El hiperman dice me encanta cómo te hiciste el pelo hoy. Sabes que yo soy equipo no, 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 me gustaría pensar que este es un poquito más mi forma natural. Nunca he tenido cabello así de largo, entonces a veces, a veces lo traigo el aseado para eso hoy no, entonces esto es así. Se pone mi cabello. Yo creo yo si Nicol dice tú vienes sobre Avengers. No, eso es de Star Trek. Sería chido que parezca puro jabón rey, dice de río exacto, total dice una cuenta de Twitter. Cómo se puede crecer una cuenta de Twitter para lucrar con ella? Y eso es mi tema en bueno el lucrar y al crecerla son diferentes. No más quiero dejar eso en presente. Si tú quieres tener muchos seguidores hay millones de modos, pero la promoción es parte de esto. Entonces hay tres modos con los cuales tú puedes crecer tu cuenta. Uno es puedes comprar el crecimiento de modos falsos. O sea, puedes hay granjas de bots, puedes ir pagas tanto y entonces creces tus seguidores. No quiero dejar de lado esa estrategia porque como ya hay tanta gente que la que la ocupa, entonces no ocuparla es uno de esos pedos como tipo de es una decisión compleja, pero evidentemente si tu cuenta es 100 por ciento falsa, no sirve pan y gorro, no? Entonces ten eso ahí. La otra es lo que tú necesitas para conseguir que la gente se suscriba a tus contenidos, a tus redes, estas cosas es que te vean en varios lugares donde normalmente no te ven y hay dos caminos para hacerlo. Uno es se lo puedes comprar en las redes sociales, compra anuncios ad punto twitter punto com o puedes de plano. En vez de pagarle a Twitter, puedes darle un peso a cada persona que te dé follow. Me explico, no sé cómo que tú piensas en eso. Si voy a invertir mil dólares, pues puede darle un dólar a cada persona y me gano mil mil followers, no? Siempre cuando te den follow por ese dólar y no te hagan la de no estás dando despensas, no? Pero eso todavía depende de cómo lo operes. No necesariamente funciona. Entonces el mejor modo de darse a conocer es como en la seco y es un pedo porque en la seco estamos bien pendejos y pendejas y pendejas por lo general, a menos que en caso de ustedes no haya sido el caso, pero no llegamos a un lugar nuevo y pues queremos como encajar como en ese espacio que ya está establecido, no? ¿Cuál es el modo más rápido de encajar en la seco que una persona que está establecida te valide? Lo que quiero decir es colabora. O sea, si a ti te menciona a alguien ya establecido, establecida y se ve que están chacoteando, entonces muchas audiencias se van a comenzar a cruzar. Ah, no manches, esta persona se habla con no sé caja fresca. Entonces voy qué chido. Caja fresca me cae muy bien. Y si esta persona caja fresca vale, entonces un caja fresca es una persona bien cool de paso, pero me entienden, no? De hecho, nadie se salva de colaborar. Shakira todavía hace colaboraciones. Así que lo mejor que puedes hacer es buscar esas colaboraciones y depende de cada es un tema public relacionista. Depende de cada quien, qué tan fácil sean o qué tan difíciles sean. De paso, esto sirve también para lanzar canales de YouTube, podcast para el truco más fácil es encontrar convencional a la gente. En una época, en la época de los blogs, los blogueros y las blogueras hacían este chiste top 20 de mejores blogs de México y mencionaban un chingo de personas. Obviamente de esos 20, 10 iban a decir hoy me pusieron en esta lista y te acabas de ganar una mención. Pero bueno, en fin, el punto es que lo que necesitas es promoción. Dice Dulce, el Partido Verde le afectó mucho a Caja Chale Chale Chale. Pero el punto es ese, lo que cómo lanzar una cuenta ahora, cómo hacer dinero con la cuenta. Eso ya es otro tema, porque para eso toca tener relación con la gente que tiene este dinero, que lo está poniendo en Twitter para invertir, para hacer anuncios o para cualquier uso diferente y dar un motivo por el cual es mejor que tú recibas ese dinero a que se lo den a Twitter. Uno de esos puede ser un es que yo tengo mensaje, yo represento algo, yo soy parte de una comunidad, yo tengo un talento, la gente me sigue porque hay algo detrás de mí, millones de cosas. Pero el punto es que eso ya es una historia diferente. Tener muchos seguidores en ningún momento se equivale a tener mucho varo. Dice Cinco Tarré, los autores colaboran con Shakira. Sí, no más que con quien fue que colaboró Shakira, con Maluma, creo. Este, Dulce Cano dice el Partido Verde Chale. Banano dice, me encanta que por cada pregunta es un mini chiquitín rojo, un rojita, un rosita. Sí, pues eso es la sección de preguntas. Fernando dice, en la secu fui rechazado. Yo también, yo también. Sí, por eso, por eso, por eso tengo esta, esta, este, esta técnica analizada. Dice Pato Sánchez, ¿tú crees que las inteligencias artificiales reemplazaron los creadores de contenido? Yo creo que ya lo hicieron. Te doy un ejemplo. La palabra SEO. ¿Qué quiere decir SEO? Search Engine Optimization. ¿Qué es el SEO? Modificar mi contenido para que un robot lo pueda leer y me recomiende más. El momento que tú le escribes al robot y no a los seres humanos, en ese momento ya ganaron las inteligencias artificiales. Seas quien seas. Y el SEO es viejísimo. Pero bueno, Capitán Garra Negra le gusta como veo. Muchas gracias. Testigo de Chutulo dices mucho más sencillo. Es necesario cambiar paradigmas culinarios para aceptar la dieta insecta, a desarrollar técnicas de producción in vitro. Sí, eso es verdad. Borro Castroso dice, ¿cómo le ides con la caspa? No tengo, sabes? Ok, entonces me están preguntando. ¿Qué me pongo? El cuento del no varía según cuerpos y demás. Yo supongo que soy muy afortunado en esto. El tema es que se supone todo esto es. Es más, ahora sí, sombró la conspiranoia. Todo esto son inventos de Ophelia. Estos son. Este tema es tan difícil de investigar porque la industria de la belleza está tan llena de datos falsos que es súper complejo desenredar. Entonces todo esto es un se supone y me ha funcionado. No quiere decir que le funciona a nadie más. Es más, les voy a decir no les funciona a ustedes. Me lavo las manos irónicamente porque no me lavo el cabello, pero se supone que el ponernos shampoo y luego usar acondicionador es en esencia. Libra, liberar toda la grasa que tenemos acumulada de lo que generamos en nuestra, en nuestro cuero cabelludo y luego volvernos a poner grasa que es desde el comer. A mí siempre me ha sonado raro. Ahora, ¿Por qué le entran? No, pues porque entra la pandemia y me quedé sin shampoo. Fue eso. Tu momento de la próxima semana y de repente me di cuenta que entonces el caso es que al estarnos quitando y lavando la cabeza cada nada, porque de paso en México la lavan cada. O sea, hay gente que cada dos días, gente que cada día no mames. Yo creciendo en mí en Colombia me enseñaron que no es por semana de vato. Me explico, no sé, pero bueno, el igual y eso ya cambió. El punto es que al hacer, al liberar esa grasa cada tanto, entonces nuestro cuero cabelludo está como en este pánico de güey acabo de hacer un chingo y ya no hay que pero entonces generó más por consecuencia. Si ustedes suspenden el shampoo ahorita, todo esto son se supone si ustedes suspenden el shampoo ahorita y todo esto puede variar por cuerpos. Entonces va a haber un momento de adaptarse donde primero va a ser como que ya está acostumbrado a sacar a la fábrica, está dándole a todo lo que da y de repente es un ano no tengo que hacer tanto. Y por eso es que la gente cuando deja de usar shampoo, lo primero que siente es que tiene el cabello graso, lo cual de paso te invita a que vayas a comprar más shampoo. ¿Por qué esto es tan de teoría conspiranoica? Además, el mal aliento no se consideraba mal aliento hasta que llegó el histerine. Entonces hay gente que dice el uso del shampoo no era necesario hasta que llegó el uso del shampoo. Entonces ahí van y si vienes, porque depende de donde vivan, depende de ese polvo, depende de cómo se ensucian, depende si hacen mucho ejercicio, depende de su cuerpo, depende de su genética, depende hasta del color de su cabello. Entonces esto puede variar un chingo, pero el tema es que se supone que después de un rato su cuero cabello comienza a regular y entonces genera mucho menos este de lo que hace sentir que tengo ese cabello graso. El verdadero reto es bajar eso a las puntas. Entonces él no pudo es literal ni agua ni lavarlo y simplemente dejarlo así tal cual. Y la verdad, verdad es que en mi caso me ha funcionado muy bien porque yo tenía mi cabello. O sea, mi cabello. Yo además si se han dado cuenta, lo estoy dejando crecer porque es lo que te metan. O sea, esto es una menta de madre el tenerlo así de tratado. Pero de nuevo, todo esto es el cómo le pasó a Ofelia. No tiene que ser verídico, no es un consejo de belleza. Hay varios vídeos de gente hablando de esto también y puede variar. Hay gente que dentro del no pú, que es un shampoo, lo que hacen es que cada tanto tiempo lo lavan con shampoo en seco o a veces tienen estos menús urges de una fruta y no sé qué. Adelante no como que cada quien experimenta con su cabello, cabello y le manejan tal cual. A mí me hizo mucho bien dejar de usar shampoo. No dice Lisbeth, uso shampoo de bebé libre para vernos. Exacto. Yo tenía mi veo mis videos viejos y si tenía era era demasiado pajudo. No, pero bueno, en fin, dice que me gusta el mulet involuntario. Ándale. Aldo Bar 17, una novia que pasaba meses sin lavar su cabello. Era una motociclista a tope. Si luego una vez me enteré que en Colombia, por ejemplo las morras también como que muy como por costumbre traen este tema de él no todas, pero pues el de usar poco shampoo. Dicemos serrat. Yo no seco. Arturo dice la serie de explícitos, explícitos, un poco es el mismo tema, el episodio de la piel y cómo surgen los productos de limpieza de la misma. No se conoce la biodecodificación. No, pero suena súper divertido. Es me dice el shampoo. Nunca le enjuague lo suelto. La nuca solo es enredar y no de todos los días. Sí, varía, varía. Además, miren, si yo en un área donde hace calor, donde no, o sea, hay tantas variables que esto no es una solución mágica, solamente que eso es algo que hace mucha gente. Lisbeth Jiménez dice en México nos bañamos a diario. Morro Castro. Si yo lo voy con Johnny Harris y dejé de comprar. Shampoo, pero a veces me ha salido caspa. Claro, para eso quiere decir que lo que tengo que dejar de decir, por favor, gracias a la inteligencia artificial. Gracias. Dicen eso. Todos los perros hablan el mismo idioma. Se sabe que no. Ay, jota Carlos y los animales. Caballos tampoco jota Carlos. Dice no logra aguantar con el no, pero por fumador se apeste. Después de dos semanas ya no está divertido. Ah, ándale también. Sí, exacto. Hay millones de mañas prácticas. Una que por ejemplo me han recomendado mucho que honestamente me aprecio es el trenzar. ¿Por qué me aprecio? Porque yo no me sé trenzar. No crecí como niña y no tuve alguien que me enseñara y siempre he sido una papa con las trenzas, pero siempre me han dicho que si lo trenzas, entonces ese tema de cómo se esparce la grasita de más de noche, no sé qué, pero bueno, en fin, cabellos hay millones y yo para todo esto soy una papa caliente. También hay que dejarlo dicho. O sea, yo no le tengo mucho cariño cultural al tema de la belleza. La verdad es que no me gusta por vagar. Saben, es como agua, chido, puedo usar shampoo. Tengo un shampoo que me regalaron hace un añito. He literal usado una vez de vez en cuando y le entro, pero ya dice Montserrat. Si yo fumo, si yo fumo y no puedo seguir con el sin shampoo. Patos Sánchez 7 va para roja. La cultura y la belleza es de cómo ha cambiado históricamente. Ya me ha llegado una sugerencia de eso y fíjate que le comencé a investigar y nomás me topé con un. Como yo no soy belleza junkie, me es un poquito más difícil, pero suena muy chido. Carlos dice, has pensado en llevarlo cortito? Tristemente, sí, mucho. El tema es que mis mejores looks son con cabello corto o levantado. Cuando me toman fotos, estas cosas siempre es como que este tipo de cosas no es como que me lo gozo un chingo y en esos cortes como muy lanchos y no sé qué. Y en el de lado rapado, muy todas esas cosas. Me muero, pero nunca en la vida he tenido cabello largo. Este es mi cabello mío más largo. Si a veces extensiones es mi cabello más largo y nunca he sentido lo que está en este cabello desproporcionalmente largo que no, que entonces quiero quitarme esa espina. Tengo ya voy para mis 40 años y no he sentido lo que es tener cabello larga, no cabello. No digo va a ser una cosa muy dramática. 3, 2, 1, pero de como cuando es una niña chiquita llevar su cabello toda la vida. Quiero sentirlo. Y después de eso, cuando supere eso, cuando me quité esa espina de transición y si me va a meter el cabello corto feliz, yo me veo mis 50 años llevando ese cabello de tía así, pero aerodinámico. Pero bueno, Ulises dice que te refieres con belleza junkie. Es que hay gente que yo aprendí lo que era el blush hace menos de un año entrando en la pandemia. Pero tú sentiste el cabello largo? Te queda genial. Muchas gracias. Quiero que el cabello es que por genética no pueden crecer mucho. Tal vez al usar exenciones fija, te ayudaría. No, de hecho tengo un video muy largo en mi canal Diagnosis donde hablo acerca de mi camino de cabello, donde una vez me puse extensiones de estas semipermanentes, ni siquiera de cortina pues y me gustó tanto o tanto en mi en mi disforia, euforia. Todo esto me gusta tanto que no me quitaba las extensiones por semanas. Entonces me trozaba el cabello abajo en ese castigo. Entonces fui por extensiones puestas de chip y eso hizo que me dañara el cabello porque me la salaba o me las dejaba tanto tiempo o hacía lo que fuera con mi cabello. Así que ahorita estoy en mi mejor momento de cabello porque aprendí a no tocarlo. Eso de paso entra con el no como que encontré este momento de paz de mi cabello no existe porque está creciendo y ahí estoy. Pero si estoy de acuerdo, las extensiones son lo máximo. Para mí es toda la euforia porque no ha crecido tanto. Pues porque es que la médica lo quiere tener largo y bueno, no? Y es como wey, no, 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 entradas que se están tapando otra vez. Eso es bien raro porque resulta que tenía de HT, que es este que topan en potenciales generales de calvicie y he topado de muchas personas que en el tratamiento hormonal se te tapan las entradas. A mí se me taparon ya, o sea, yo tengo unas entradas inmensas que ya están tapadas, pero ver ahorita pelitos nuevos acá entrando a mis 40 años y un poco de wey, vas venderme en botón y también el cabello en sí se toma como un aspecto tantito diferente, pero puede ser un tema de grasas o puede ser un tema de sudores. En fin, no dice tus puntas, las pintas de rubio o están decoloradas? No, de hecho yo me pinto la raíz. No, de hecho este rubio es lo que me queda. O sea, es este rubio es que la última vez que me retoqué el cabello. Pues hacemos el cálculo de centímetros por mes. Fue hace un año, de hecho, ahora que lo pienso hace un año no me retocó el cabello y ese es mi crecimiento. Pero bueno, dice Bananano y de la verdad cualquier estilo de cabello. Muchas gracias. Montserrat dice yo paso el delineado. Además me dan alergia a los delineadores líquidos. Muy tarde en mi vida o de uso del maquillaje aprendí que el maquillaje expira. Ya las malas. Entonces dice toma biotina, toma biotina. Muchas gracias. Y si tienes toda la razón, lo tomo y viene. No es así. Es verdad. Carlos dice que si el cabello cambia, que se vea todo dar. Muchas gracias que se vea onduladito bonito. Si ahorita es salvaje y yo he aprendido. Miren, ya, ya, yo ya vivo como si fuera una entidad diferente, como que me encantaría que pudiera usarlo como si fuera como doctor Octopus, pero el cabello saben como que no había un personaje así en la nuda. Chira que usaba el cabello para hacer cosas. Me parecería lo máximo. Dibujante dice normalicemos las entradas de mujeres. Sí, eso es verdad. Estoy totalmente acuerdo con eso. De hecho, no lo hicimos el cabello corto y rapado. La, 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 la mente de que hay gente que ve mal. Si una mujer tiene la luka rapaz de no mames, güey, es lo máximo. Pero bueno, Capitán Garra Negra dice Mises me superalgasó el cabello con testosterona. Ándale, qué locura. Este dice hígado de pato medusa de los inhumanos. Ándale, usa su cabello para atacar. Qué quejado. No lo sé, como cuando me trae que la crema ni vea caduca. Ya te había leído, pero si todo caduca hasta el agua. Alejandra dice en trata. Ándale. Andi, Erika, y si un maquillaje consiste en bloquear solar con color, sobra y sombra y labio. Cualquier otra cosa es demasiada ciencia para mí. Tenis dice es lo máximo. Soy más feliz de que me rape la nunca. Qué chido. La neta, la neta. Sí, me gozo mucho. Los rapados en general, como que si estuviera un poquito más adentrada en mi proceso de sentir el cabello largo, ya me hubiera rapado un lado. Eso es un hecho. Es como que siento que sí, siento que por ahí va a comenzar el acorteo del cabello. no, no comienza con un lado rapado. Se dijo en roja, pero bueno, este dice Marano y te raparías considerablemente. Por muchos años en mi vida me rapaba todos los días. Pero te digo, me quiero quitar, me quiero quitar la espinita de tener cabello largo. En fin, dice Dulce que piensas del podcast de Dama G. Nunca he escuchado el podcast de Dama G. Dama G hasta antes de una persona chida. Sé que ahorita hay un tema de transfobia que apareció, que no he escuchado nada, no sé nada. Tengo entendido que el tema no es más de transfobia, sino es más como una discusión con su ex que la culparon de transfobia. No sé bien, no sé detalles de nada, no sé nada de nada. Entonces lo único que decir es la Dama G que yo conocí era chida y la Dama G de ahorita no sé nada. Voy a asumir que sigue siendo chida hasta que escuche lo que me dijeron. Ustedes me digan también de paso, pero no sé nada. Dice Carlos Espana, conociste las torres semelas construidas? Las vi, no subí, la recuerdo y ya eso es todo. No sé si no te han invitado al palo de la piñata. Qué nombre tan raro? Y ya me da un poquito de miedo, pero vamos a decir que es un sexo. Dice iría. No sé, tengo que enterarme. Sexo dice que es sin trabajo, estoy muy deprimido. El rojo es como un abrazo. Para eso hacemos roja, porque es nada para platicarnos. Lo siento mucho, de verdad. Espero que las cosas no hayan sido este. O sea, que tengas algo como de para estar así sea unos días y darte tiempito de de mirar por la ventana un poquito, que a veces puede ayudar y las cosas volverán, porque en últimas somos personas capaces y lo que hay son cosas por ahí que podemos organizar. No lo siento. Mil de verdad de todos modos que rudo de unos abracitos. Muchos dice en el chat. Ale Riff, me quiero rapar, pero me da miedo tener la mullera sumida. Puedes verlo sin raparte. Yo no sé si la tuvieras. Qué onda? NNC tras llegar, dice en trampa o la que hace cosas con el pelo enchirra total. En enero seguirá la pandemia, dice Marcos. Es una buena pregunta. El COVID si va a seguir. El COVID se va a volver como la influenza que todos los años nos tenemos que poner una inyección que a algunas personas le va a dar y que la gente va a decir cosas como de a mí no me daba hasta que me puse la inyección. Igual que la influenza. La pregunta es si va a ser pandémico. O sea, si vamos a seguir sufriendo de más. Yo creo que sí, porque hay un chingo de países que tienen un chingo de rezago. A ver, vamos. Saben por qué tanto tantos pedos de de COVID en México? Vamos a ver si encuentro el porcentaje de de vacunación de las dos dosis en México. Me acuerdo que está como cerca al 30 por ciento. Espero que eso haya mejorado, pero el sí, o sea, ni siquiera hemos llegado al 50 por ciento de una dosis. Qué locura. Güey, esto es México. Sí, México, septiembre 7. Ok, ese es el problema de México y de un chingo de países de paso. México hasta ahora ni siquiera ha llegado al 30 por ciento de su población vacunada con las dos dosis. Pero como ya se dice que ya se están vacunando y ya se dice que ya la gente que el COVID que ya lo estamos tratando y no sé qué. Hay gente que ya actúa como si se hubiera acabado. Güey, entonces mucha gente y por necesidad y porque se reactivó y porque lo que sea, pues ya están dando por ahí como si, como si el 70 por ciento del país tuviera las dos dosis y ni siquiera el 30 por ciento. Entonces tenemos millones y millones de personas que andan por ahí como si el COVID no existiera y esto o sea, ve nomás la velocidad para que lleguemos al 70 u 80 por ciento que se necesita el país vacunado con las dos dosis mínimas. En enero yo creo que no vamos a cumplirlo, pero bueno, ojalá mejore eso. no voy a decir Maya López y el virus voy por mi segunda dosis. Qué chido, qué chido. Aldubar dice la mollera hace mucho que no escucho ese término. Tampoco. Oles muerto dice qué opinas del arte Araki de Jojo es muy incluyente del público. Tengo un video por ahí que dice no sé si conocen a Gerard Cortés. Es una persona súper chida. Gerard está lleno de amor, lleno de amor y es una persona muy cool. Y lo que hice es que le llevé varios personajes de varias series y caricaturas y videojuegos y demás para que evaluara más o menos que son. Y cuando le mostré Jojo explotó. O sea, tu momento de con todo el mero concepto de Jojo de esto se nota que la cosa más diversa que hay y es un video muy bonito. Entonces de donde sea cualquier cosa, yo me consta que lleva lleva esa alma. Pues ahora Cabrera dice si puede leer el mío está solo un poquito más arriba. Ya te voy dando scroll. Dice con los canales de YouTube Weekly Weird News Internet. Duré no y me suena bien chido. Edi Verma dice se supone que en India traen problemas con otro virus fuerte. Ándale. Saksmeo dice gracias por tus palabras. Gracias por estar acá. No, menos tiempo. Montserrat dice no me sé maquillar, pero maquillo, maquillo ajeno. Así mi vida es así. Así somos, no? En fin, dice ese si Bruce empecé a ver Jojo esta semana. Es precioso. Qué chido. Vamos a ver qué más hay por acá. Le voy a dar descomado. Maro Cabrera dice cómo le digo a la matrona que quiere usar hormonas femeninas sin transicionar a mujer, sino que es una persona trans no binaria. La matrona es tu mamá o es como literal una matrona. Ok, perdón, me divierte mucho la palabra. Hace muchos ayeres me escribió alguien diciéndome Ophelia, tengo un problema muy complejo. Era una persona que se le asignó un hombre al nacer, pero me decía quiero hacerme una cirugía de referencia, de asignación genital o de confirmación genital, como la quiero llamar, quiero hacerme una cirugía genital, pero no quiero transicionar. Y tu momento de esta gente, esta es la verdadera persona transsexual, está atravesando su sexo, más no su género, quiere ser un vato sin falloway. Wow, no? Estas personas existen y resulta que la cirugía existe, se llama cirugía de anulación de sexo y muchos doctores, de hecho, sobretengo a Guadalajara, que hacen estas cirugías de reasignación, también hacen anulación y no pasa nada. Anulación implica que no te dejan una vulva. ¿Qué? No sé, me explico, muñeco o muñeca, no? Entonces esto es bien chido de ver. Esta es parte de la diversidad genital, no? Y hay mucho que vamos a hablar de eso. Y esa discusión que tuve luego se comenzó a llenar mucho con estos procesos de personas de por ejemplo, que también muy clásico que me quiero hacer. Quiero hacer mi mastectomía, pero no quiero transicionar, no quiero ser vato. Pues adelante, no? El problema es topar con quien? Entonces el tema aquí es. Que lo que hay que aprender a posicionar, lo que hay que hablar es acerca de los no binarismos que hacen para mí. Me ha sido tan difícil hablar de los no binarismos con la gente que no sabe de esto hace nada. Alguien me decía a no binario. Claro, como antes se le decía bisexual y es de no es lo mismo, pero el punto ahí es un. Si el tema de las hormonas ni el caso, yo creo que lo que hablaría es acerca de tratar de educar acerca de los no binarismos a esta persona y lo demás. Necesitas que sepa de esas hormonas? Es una pregunta. Puede ser. Quizás no sé, pero el punto es el punto es comenzar a hablar de los no binarismos y a ver si si logra romper con eso. Entonces a lo mejor todo lo demás hace un poquito más de sentido, no? Max Cuyo dice yo me encontré con gente homofóbica en un grupo de yo, yo chale, pare. Andrade dice cierto que hay curiosos de maquillaje por parte de del sego. Qué chido. Dice también morro castroso. El seo es optimizar tu contenido para que el mismo algoritmo empiece a leer tu contenido y que sea más fácil de recomendar. Entonces aparecen las búsquedas de YouTube, Google y así para que pregunten Facebook. Sí, total, pero el punto es que necesitamos SEO porque sabemos que las máquinas nos leen. El algoritmo decide, el algoritmo decide que tú eres una persona chida y te va a recomendar más. Entonces escribimos cosas que a veces no hacen sentido. En una época del sebra ridículo y ahora con ustedes la noticia acerca de Apple, teléfonos celulares, iPhone lanzamiento, Apple México. No, y es como de chingados dice ahí en tu titular. No sé, pero pues Google lo va a encontrar más rápido. Pero ya ya no es así, pero hay una cosa que el keyword stuffing era rudo, rudo y entonces no hace sentido para los seres humanos, pero sí para la máquina. Y yo ahí es que digo a ella ganaron los robots. Adelia dice a la gente le cuesta trabajo entender a los novenarismos porque es precolonial y muy de la vía. Ya la es total. Ya estamos en este momento, en este alto momento de la transmisión donde ya nos estamos despidiendo igual. Entonces voy a decir que si se cayó y estamos muy de vuelta, dicen el poder de la piña. Siguen aquí ustedes. Qué chido. Yo pensé que ya no había nadie. Gracias. De verdad me pregunto qué habrá hecho YouTube. A ver, déjenme dos segundos y averiguo porque según yo ya no estamos en la transmisión de YouTube en la que estamos antes. Estamos en una nueva. Yo creería, no, pero bueno, no pasa nada. Luego yo ahorita tendré que atarlas, unirlas y sufrir. Sí, total. Ok, no pasa nada. Así las cosas. Pues saben qué? Es lo que es y más bien entonces voy a ir adelantando nomás para irnos despidiendo, para que quede grabada la despedida y seguimos después. Qué pasó? Que me, o sea, literal tuvo un reinicio de router. Esto pasa. De hecho, nomás que pasó una vez cada mil años y entonces no hay nada que pueda hacer con esto. No puedo decir, pero de todos modos, gracias por seguir acá. Dice Lizbeth, trabajo para el sonrisas en la edición. Exacto. Les voy a decir algo cuando es en roja. La edición la hago yo, pero sí vamos a poner el Liz a trabajar. No pasa nada. Tres doritos después de Romero y se comencemos de nuevo. No, pero gracias deberíamos de volver a ser un rojo a través. Más bien, como ahora va a tener que atarlos, entonces ya me estaba despidiendo. Exacto. Dice Fernando, ya nos estamos despidiendo. Vamos a la cortinilla y no más quiero que sepan que les quiero un chingo. Vale los nombres porque siento que esto es parte muy importante de lo esté aquí presentado aquí en el show y si no lo hago, entonces me da dolor de cabeza. Como que luego pensé, bueno, ya puedes ir cerrando, no? Pero pues más bien cerremos formalmente con lo que es. Este aquí preguntó que si siempre leo todos los nombres. A ver un segundo, dice Killer Queen. Siempre lees todos los nombres. Yo trato de hacer lo siguiente. Me doy una pasada por los nombres que dejaron donativos y abrazos financieros, que desafortunadamente ahorita por el que se cayó y volvió ya perdí los de YouTube. Entonces vamos a ver si los puedo alcanzar a leer Patricio Benítez, Brent R, Fernando Cernas y no me muestra otros nombres. Perdón, perdón, no me odien. Les tengo mucho amor y cariño. Sepan y pues obviamente aprecio mucho que estén acá. También leo los nombres de la gente que ha dejado sus abrazos financieros en Facebook. Por ejemplo, en este caso, en Michael Boria, quien dejó un chingo de apoyo. Gracias de verdad. Mi gracia, Soria también. Gracias en el Twitch. Leo Sánchez Cora, quien me cerró 07, San Coco 666. No mami en blue. Este y caro. Gracias por suscribirse, por dejar su cariño y su amor. Y entonces eso es lo que es. Y sí, pues de resto trato de no más repasar por la lista de los nombres de segunda. Pues primero que toda la lista, los nombres de toda la gente que está suscrita en todos los espacios donde están suscrites, que vamos a buscarla aquí. Tengo dos listas. De hecho, la lista de la gente que está en el Twitch, que en este caso la gente que se suscrita al Twitch es aflita, que me cero 07. Este Alex de Claire, Alex Siben, Ambar, Caramelo y Miel. También le quiero un abrazo. Andy Loves, Beb, Artis, Robayana, Gordita, Blanquins, Dos, Bobis, Chío, Quincele, Chispa de Cintia, Márquez, Dale Caro, Defez Miranda, Digi, Amon, Emirriso 006, en Rolver, y los agorafaba, Daba, favoros con Ferdinand, Alexa, Garnachita, Guillermo, Hayek, Y bajo vez, Garncaf, Hatred Girl, Hígado de Pato, Jaibo, 84, José Luis y Julián Galos, Cadabret, Crillian, La Bravú, Musicarina, Nora Gerre, 80, 95. Seguimos, Palafo, Ernesto Palch, Perrún, O, Serafín, 90, 90, así, pero no suma, Cintia, The Crazy 014, Vigan Mike, Viannix, Whism Harris y Santos G, y San Coco 666. También la gente chida que está suscrita desde el Patreon, Fikachi, Ana Navarro, Analógicamente, Ana Marquitsurubayana, Gordita, Guillermo, Lanfar, Simajara, Gicheja, Aflita, Chocuevas, Francisco Godine, Ignis 13, Javier Tapia, Rodrigo Pérez Enríquez y Trini P. Como no dudo que mucha gente no pudo volver de YouTube, entonces me va a asomar por YouTube. Gracias por estar acá en el YouTube autogenerado. Obviamente esto implica que es otra URL, pero hay un chingo de gente. Qué chido. Gracias. 5J, un abrazo, Adrián Méndez, Algarven, Aldo Aguilar, Aldubar, Alejandrina, Tobar, Alexandra Villalpando, Alma Gloria Espinosa, Ana L, San Juan Ángel Talavera, Arturo Moreno, Bananoide, Café Chacon, Capitán Garra Negra, Carlos Enrique Lazo, Alba, Carlos M, Pondigo S, Chic, Gaga, Cristian R de la O, Dan Mendoza, Daniel G, Denizco, Dulce Cano, Edi Permac, Edgar Romero, Fernando Nes, Fernando Cernas, Fernando, FTM, Gato de Pato, Ignis 13, Just Plays in English, Juliana, La Dibujanta, Lisbeth Jiménez, Marcus Beto, Cian, Maribel Luna, Mario Sánchez, Maya López, MD Plus, Miguel Ángel Hernández, Hernández, Minerva Hernández, Óscar Martínez, Pato Sánchez, Santiago Rendón, Saúl Brian S, Williams, como es Williams, Daniel Patrón Luna. Gracias. Si no les leí, avísenme porque es que el problema es que yo trato de leerlos todos, todas y todos, pero no más no me da todos los nombres. Jota Carlos Ema Sariegos, también estás en el Facebook, Jimar Vázquez, Alejandra Ramos, Dennis Rojas, Beto Ben, Beto Ben Ortiz, Adelia Miao, gracias por pasar en memory o memory, Michael Moria. Yo sé que estás por ahí también y yo sé que también quiero estar por ahí. García García dice hola Jimar Vázquez, Alejandra Ramos. Gracias mil y como siempre los nombres más difíciles de leer de toda la comarca somos de la gente que está en el Twitch. Los quiero un chingo, pero también mis respetos. Un abrazo a unos tringer Bells y siete Saimito, a Beut, a Adrián, a Quiamé 007, a Rotera, Alan Gael 2003, algo de vértigo, Ambar Carmel y Miran, Andy Erika, Annie Tux, analógicamente Ana, un abrazo caro, quien bajo Morrison 27, como de Ruth Daluris, Daniel Bonces, Dan, Crédit, Darwinismo 2, Dave Shaker, David Iván, Denise Siskos, Céses de Rive, 4N, Timus, Doctor Evil, guión bajo B, Ego The Hacker, Enric, Eric Frank, Frederica Stenu, Glúdemon 1, Hagen Cognitunis, guión bajo B, de Hanca, Homero 3, y Luis 1917, J. Felipe, J. Monroy, Julián Galo 6, K. Leza, Carichur, Killer, H. Killer Queen 01, Lujan, perdón, Lujan, Lico, Signo, Maffet K, Max, Kujo, Musicalina, Nikashi, Nikki Min, 77, Panda McFly, Pat, Pena Rubra, Rick, Sam, Nthf, Sans Blue, Sir Gabriel, Spike, Trap, Claire, Sir Ed, Sir, Trabajador o el señor trabajador o señor trabajador, Tis Cloud, el nombre tres veces, Binatir, Binatirio, Saul Bus, Yannix, Virgo, Proz, Yanko Babel y Santos G, y sube la 20. De nuevo, si no les mencioné, no déjenmelo saber, a veces no me salen todos los nombres y sobre todo ahorita que hubo salto, peor, entonces más difícil, cinco aterriza. Buenas noches, nos vemos. Yo sé que también estás en el chat, en Adripani Agua, quien no siempre aparece, yo sé que Irina también andas por ahí, si es que lograste sobrevivir el salto, es como un poco el snap, no? Yo sé que también andas por ahí. ¿Qué más estás? Selenático. René a veces te conectas y no aparece y te amo. Gracias por ser parte de esto. De paso, también hay gente que está suscrita desde el YouTube y yo creo que esto no me sentiría bien si no les doy las gracias a la gente chida que está suscrita desde el YouTube. No más va a buscar la lista, la lista se llama gente chida y bonita, a lo cual le quiero dar un super abrazo a Adrián Alvarado, a Frita, a Frita Borracha, Ale Galván, Alejandra Ortega, Alfredo Pérez Aldana, Alejandra André, André Ove, Angie Arias, Arantxa State, el Arnulfo Garcías, Asenet Mercado, Austria Aragones, Azucena Baez, Brenda Pérez Lindo, Brian Marroquín, Bruja de Marta, tú se hacen trans, sus estidos, Carlos como Carlos Soto, César Olvera, Cinti Rusil, Cristian Franco, Cintia Kent, Dani DC, Daniel Vargas, Edgar Riego, Estefania Aranis B, Fernando Rivielo, Flavio Madallo, Cira Hernández, Gabriel Mesa, Germán Briones, Jerónimo Quintero, Gibran Rivera, Guada Andino, Gustavo Rocha, Héctor F. Arriola, Ichigo Chami, Irene Rene, Jessica Díaz, Jessica Santín, Jorge Díaz, José Cortés, Cazala, la rama del Koala, Leonardo Tejea, Lucero Quillala, Lucía Fernanda, Azúrez Martínez, Luca, Luis McClatchy, Magdalena Álvarez, Mariano Rom, Galvez, Maurro Amabila Morales, Mike, Tural, Farías, Mike Lugo, Miss Wisteros, New Snake, Nora GR, Pablo ZG, Pamela Gutiérrez, Pasos por Ingeniería, Perrono, Raúl Fomperos, René Alberto Ortega, Minacata, Renier Cruz, Rodrigo Pérez, Sam Silva Flores, Sensatez, Demente, Soriloquio de Lune, Darío de Montserrat, Uric Bondar, Úrsula Montiel, Valentín, Víctor Hugo, Julio Calderón y a Wendy. Este Mario Sánchez dice, tomémoslo como un after exacto. Les digo algo. Lo primero que se me cruza por la cabeza con esas caídas así ya al mero final, en el momento ya alto del show es déjalo ahí, pero no es que este show existe porque ustedes están acá. Saben de nuevo, para mí lo más importante es verles ustedes porque no es choro, güey, es que ustedes son mi paz mental. No neta, para mí Roja es un abrazo, es un chingo de cariño, es vernos una vez a la semana, es darnos mucho aprecio y yo intento, intento que tenga las menores fallas posibles. De hecho, Roja está, por ejemplo, protegido por si se va la luz, pero aún así no puedo proteger por si alguien en Telmex va y desconecta el cable. Que les digo, ha pasado muy poquito, entonces no es queja. La verdad es que hasta me sorprende que como tú, bueno, pues me siento un poquito como no sé, alguien que trabaja, por ejemplo, manejando autopista y algún día te paró la policía. Es como claro, no podía siempre trabajar en esto y que no pase una vez, así sea una vez al año. Literal creo que la segunda vez en el año que pasa. Pero bueno, Santiago del Cid dice ahora suena como narración de partido de fútbol. Suena súper chido. Sí, quiero que sepan que hay un disco. Dense una pasada por el disco. El disco lo opera. Además y nadie menos que la gente chida del team de moderación, que es gente bien pinche cool también. Es más, gracias a ti, demoración este show existe casi. Una súper abrazo a Caro, a Uba, a Uriel, a Fabián, a Montse, a Jessy, a Tutix, a Diego de Pato, a Denise, a Flick, a Nisa, a Gama Volantis, quienes están detrás del disco, que es el disco. Que es el disco? Es el rey más grande del internet. Quizás no. Disco es un espacio súper cool en general y hay un disco que administra ti moderación, donde pasan cosas muy raras y de paso pasa el after de Roja. Por qué no estoy yo ahí? Porque cuando se acaba Roja, sobre todo hoy, ahora yo tengo que bajar el video, editar, sacarlo, unirlo los dos, pegarlo, subirlo y todo eso antes de que mañana llegue a alguien a escuchar el Roja por la mañana y digo, pero por qué está cortado? Pues porque se cayó. Y mi truco es que mañana en la mañana nadie se dé cuenta que se cayó. Como le ven? Entonces solo ustedes sabrán esta información de que se cayó. Saben? Es como muy underground. La otra cosa que hago es que quito como un trozo del inicio y del final para que arranque más o menos donde arranca, para que no tenga que chutarse 20 minutos de yo aquí. Saben sacándome el rulo para el show, pero bueno, que de paso también hace que los presos sean también muy únicos. En fin, el caso es que todo eso lo hago ahorita. Dice Edi, pero no es un spoiler del próximo Roja. Es muy probable que el próximo Roja si haga el camino crítico. Cómo era el cambio? La guía de la guía crítica para el consumo de Star Trek. Luego, luego este me van a corregir con eso, pero si el próximo, el próximo a Roja, como dices, Edi, si quiero que sí sea el de Star Trek, pero bueno, que va a ser el de Star Trek, es un cómo consumir, porque puedo dedicarle este canal entero a todo Star Trek. Axel Becerril dice, di mi nombre, no de manera sexosa, porque regrese Axel Becerril. Espero haberlo dicho bien, que sea sexoso está en tu mente. Edi, pero dice Roja. Ups, dice si en banana no dice se viene temazo. Yo creo saben que además que me despierta mucha pasión. Entonces por eso, por eso voy conmemorado, porque claro, comienzo a escribir. No hay que hablar de eso. No hay que hablar de aquello. No hay que. Y por eso es que digo que le puedo dedicar todo el canal a Star Trek. Si quisiera a qué hora duermes, dice Alma Gloria. Ya ni sé. Ya ni sé. Depende de la sonora. No sé. Ignis 3 se deja un libro. En prospero. Ese es aquí. Wip, pip, 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 En fin. Capitan Garra Negra y se suena Prometedores. Gracias por decirlo, porque yo a veces pienso. No quieren aprender este tema que dice que en ese rojo vamos a terminar bien pacheques. A lo mejor por eso va a estar más chido. Dulce Cano y se buscará un buen consumible para el próximo roja. Perfecto. Tenemos una cita. El próximo rojo entonces es el roja Star Trekero. Nos vemos para eso. Les quiero un chingo. Si logro hacer un stream más durante la semana, les aviso. No más. No, no lo prometamos porque puede que no. Star Trek Moments para poder mimir, mimir, dice Denise. Exacto. O a menos que seas una persona que venga de el espacio Borg para que puedas regenerar. Pero bueno, es Astro Boy parte del ciberpunk. Te puedo decir esto. Evangelion es en parte protesta por Astro Boy. Lisbeth Jiménez dice no tienes ojeras. Mira, todo es Photoshop. ¿Cómo fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue un famoso que que publicó? O sea, como que se salió una nudo y pero una nudo en video y el güey dijo era video shop. Eso. Federica, usted no dice el tema sobre viajeros del tiempo. Estaría interesante. Como en ciencia ficción o en ciencia real? Andy Pryde dice, deberías uno reaccionando a Tik Toks. Otra vez ya está bailando. Mentiras, mentiras, mentiras. Yo no pares de hacer Tik Toks. Sí, la verdad es que no sabría bien qué. Pues sí, vale. Le voy a echar cabeza a eso. Angie. Denise dice, estátúrgamos para por mí. Yo te había leído. Qué emoción roja trae aquí. Hablando de Evangelion. ¿Cómo que reyes no binaria? Pues alguien se ha tomado el tiempo de ir a preguntarle rey con qué género se identifica? Arranquen por ahí. Ferry. Hasta no dice de los que se van a ser viajeros reales. Creo que hay varios en internet. Ah, claro, si hay unos, hay unos, hay unos casos muy, muy, muy divertidos. El más famoso de todos. Bueno, no viajeros reales, pero, pero hay estos casos de fotos viejas de güeyes que tienen celulares en la mano o de güeyes que tienen lentes que no se fabrican en su época. Cosas y está chido. En fin, Denise dice mi reino por el Star Stream. Capitán Garriga dice eso de Evangelion. Nuestro bueno. Necesito verlo. Este Arnold dice. Esperamos. A ver, Evangelion es en sí una queja a la infantilización del anime japonés. Entonces, por eso es como tan seco, es como tan sangre. No es como de no. Esto no es tierno güey. Aquí no hay nadie es tierno. O sea, esto es una locura. Esto es un pedo donde tú te estás metiendo al alma de tu mamá para poder controlar un robot que muerde a otro güey hasta la muerte. Y entonces de ahí viene. Pero hay un chingo de anime y de dibujos y de caricaturas japonesas donde está este niño que se mete dentro de un robot y su cabeza controla cosas. Y es de no mamá, esto no hace sentido. Y por eso es por eso Evangelion es protesta, porque Evangelion dice se imagina lo que sería de verdad meterse un robot a controlarlo. Wey Shinji. No, pero bueno, el viejo Evangelion se hablaba así. El nuevo Evangelion tiene otro discurso. Pato Sánchez y Evangelion fue el primer anime. No sé si tu error tipográfico fue de verdad error. El primer anime que yo vi también fue el Evangelion. ¿Cómo le ves? Mario Sánchez. Perdón, pero me estoy burlando. Si Evangelion es un anime, no mames. Alex García, ahorita hicimos un salto cuántico. ¿Cómo eres? ¿Qué diablos de Smash Bros? El videojuego que representa la generación X. Sí, va a tomar nota de todo esto. Bueno, en fin, el caso voy a ir cerrando. Les quiero un chingo. Gracias por, eh, eh, este voy a, es que mientras más me demora acá, más difícil me va a hacer atar los videos. Entonces voy a dejarlo aquí, cerrar. Les quiero un chingo. De verdad, les amo y nos vemos en el próximo Roja. Ahora sí. El Evangelio según Shinji. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!